Buenos días, hoy es lunes 8 de mayo y estamos en el tablero. El gobierno concederá avales del 20% para la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. El experimento de la semana de cuatro días en Valencia. He notado desconexión y felicidad, esto dice un testimonio. Cientos de personas marchan en Obiu por la oficialidad del asturiano, seguro que lo he pronunciado también fatal. Las cinco grandes del petróleo se lo llevan crudo, después analizaremos este artículo del salto. El Partido Popular la cabeza de las condenas de la Junta Electoral por vulnerar la ley. Conectaremos también sobre esto y tendremos, de hecho, desde Redacción, más información en este sentido. Un teniente de la Guardia Civil ha sido detenido por asuntos internos por la desaparición de una comisión de tabaco valorada en casi 2 millones de euros. La memoria histórica en los libros de texto dedican más espacio a las etapas de la guerra civil que a la represión. La educación concertada recibe 7.200 millones en su séptimo récord seguido. Kissinger afirma que tras la implicación de China es posible abrir negociaciones para parar la guerra en Ucrania antes de que acabe el año. Y Josep Borrell, el del Jardín Europeo, nos dice que no es momento para conversaciones de paz, sino para apoyar militarmente en la guerra. Chile votará el órgano que redactará por segunda vez la nueva constitución para reemplazar la de Pinochet. Entra precisamente un vídeo sobre lo que está ocurriendo en Chile. Chile ha votado. Muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas, la extrema derecha y la derecha tradicional tienen mayoría absoluta juntas y consiguen más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda y marcar el rumbo así de la nueva propuesta de la Carta Magna. El ultraderechista Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, partidario de mantener la actual constitución chilena, arrasó este domingo en las elecciones constituyentes con un 35,5%. La ultraderecha además arrasó en la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se hicieron con feudos tradicionalmente de la izquierda, como la región de Valparaíso o la Metropolitana, donde se encuentra la capital. Los 50 consejeros tomarán posesión el próximo 7 de junio y tendrán cinco meses para redactar la propuesta de texto que se someterá al plebiscito el 17 de diciembre. El mismo día de la instalación, los consejeros recibirán un borrador que 24 expertos designados por el Parlamento llevan redactando desde marzo y que cumple con 12 principios básicos acordados por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior. Hoy tenemos en mesa a Álvaro López del diario .es en Andalucía, gracias Álvaro por estar hoy con nosotros, Laura Arroyo, comunicadora, gracias por acompañarnos hoy en El Tablero, Carles Sánchez Mato de Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros y Sara Leiva de Encomo Podem, gracias por estar hoy con nosotros también en El Tablero, por primera vez además aquí presencial. Por videoconferencia tenemos a Borja Salvador de la CNT, gracias Borja por estar con nosotros por videoconferencia hoy aquí, y Arantxa Tirado, politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, gracias por estar hoy con nosotros también en El Tablero. Os quiero preguntar en primer lugar por lo que está ocurriendo en Chile, el volantazo conservador según algunos del gobierno chileno, y además en comparación con lo que ocurre por ejemplo en Colombia, donde parece que el giro es, bueno, en sentido totalmente contrario, empieza con Álvaro. Pues es evidente, Borja ha fracasado en su intento de generar un clima más de izquierdas en su país, lo ha hecho por la dirección equivocada, es decir, escurrándose hacia la derecha, y la extrema derecha se ha aprovechado de esa situación, ya sabemos que es precisamente lo que no hay que hacer en una situación así, cuando la extrema derecha está en auge, creo que es cuando más se tienen que reforzar las políticas de izquierdas, porque si no, al final esa política populista de la extrema derecha emerge y se ha visto en Chile. Laura. Yo creo que es una mala noticia para todos los países en la región que buscamos emanciparnos de modelos que fueron instalados con constituciones producto de dictaduras, como es el caso de la pinochetista en Chile, también la fujimorista en Perú, ambas vigentes, es una mala noticia ver lo que está ocurriendo en Chile, pero creo que también es importante aprender de este proceso para llevarnos lecciones. Gabriel Boric llegó a donde llegó, llegó a la presidencia de un país tras un proceso de estallido social que buscaba transformación, no continuismo, y lamentablemente, a diferencia de lo que pasa en Colombia, como bien decía Sergio, cuando a la Petro, digamos, se mantiene este volantazo hacia la izquierda y mejor dicho, se profundiza, diría yo, las políticas de transformación, con muchos costes también de la presión de los poderes económicos y mediáticos, hemos visto que en Chile, por su parte, Gabriel Boric ha optado por lo otro, por más bien ceder espacio hacia una especie de centro izquierda, yo diría incluso hacia sectores muy liberales que nunca han apostado por un modelo de transformación y que aceptaron eso, sí, un consenso que sí existe en Chile más allá de los resultados de ayer, que es que esa constitución no va para más. Pero es una mala noticia sobre la cual, como digo, hay que aprender, que cuando la ultraderecha y las derechas empiezan a ganar terreno, no se cede terreno, por el contrario, se les impugna con más fuerza, y creo que eso es lo que está en el centro de la disputa, tanto en Chile como en la región, y estamos aprendiendo de Petro, pero también en Europa de cara a las elecciones que vendrán después. Está claro que Gabriel Boric ha intentado un cierre de un proceso y de un estallido revolucionario, porque eso es lo que ocurrió hace, parece que mucho tiempo, pero hace tres años, no hace más, un poquito más de tres años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues seguramente esta nueva constitución, que va a ser algo más continuista, desde el punto de vista de lo que estableció el dictador Pinochet, pues no va a resolver los problemas de Chile, y socialmente la única puerta que queda es la revolucionaria. Y es así, bueno, pues nos marcan el camino también, y coincido con lo que indicas, compañera, pues nos están marcando que cuando no hay posibilidad de reforma, toca revolución. Sara. A mí lo más problemático me parece el hecho de que si en su momento Piñera prometió cambiar esta constitución fue porque había un estallido social, porque había gran cantidad de gente que quería un cambio en la sociedad, y según he podido leer hace un ratito, el 47% de los chilenos tienen nada o muy poco interés en votar en esta nueva constitución. Esto es problemático, esto es problemático porque generalmente, en España también pasa, que los votantes convencidos de derecha sí que van a ir a votar, y les da igual lo que suceda a su alrededor. ¿Qué va a producir esto? Pues pienso yo que fortalecer muchísimo a la opinión de la derecha, de la extrema derecha, y continuar con una constitución que, como ha dicho antes la compañera, es una constitución que viene de una dictadura. Me voy con Borja Salvador, de la CNT por videoconferencia. Borja, no te escuchamos, debes tener el micro muteado o asunto nuestro, no lo sé. Bueno, mientras lo resolvemos, por lo tanto, me voy con Arantxa tirado por videoconferencia. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Bueno, espero que a mí sí se me escuche. Yo creo que estamos ante un caso de reforma constitucional tutelada, que obviamente se relaciona con la democracia tutelada, que es la democracia chilena. En el caso de la reforma constitucional, quedó claro después de los resultados del plebiscito en septiembre y el acuerdo que se hizo por Chile en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, que lo que iba a primar era una política de acuerdos para tratar de reproducir esa situación de polarización, pero debo decir que es una polarización bastante asimétrica, donde la izquierda siempre tiende puentes hacia el diálogo en esta política de acuerdos, donde, como sabemos, una de las partes, que en este caso es la izquierda, siempre tiene que ceder ante esa derecha hegemónica que logró imponerse hace 50 años a través de un golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende y el aborto de un proyecto democrático. Entonces, en ese sentido, yo encuentro además ciertos paralelismos en las dificultades que encuentra la izquierda después de periodos de dictadura para romper esa hegemonía aparente, al menos mediática y también de los poderes fácticos de la política institucional, sobre unas líneas rojas que no se pueden pasar y que incluso llegando a un gobierno de izquierda, con todas sus limitaciones y las críticas que se le han hecho a Boring, que ahora se dice una vuelta de tuerca más hacia la derechización de este gobierno, pero bueno, ya venía de posiciones bastante moderadas, pues vemos que siempre esa izquierda tiene que ceder y tiene unas dificultades absolutas para poder tener una agenda propia, independiente de esas constricciones que hace la derecha y que hay todo un malestar social que, como bien se ha apuntado en la mesa, estalló en 2019, pero que está siendo, el riesgo actual es que está siendo capitalizado por la ultraderecha. Y entonces yo creo que estas son grandes lecciones de alerta que nos plantea Chile, no solo para el conjunto de la región, sino también para lo que, salvando todas las distancias, pues estamos viendo en España actualmente. Laura, ¿me pedía turno? Sí, un poco al hilo de lo que estaba comentando Arantxa, que me parece interesante, es que creo que queda una evidencia, que es tal vez una mala noticia, pero creo que es mejor tenerla clara, que es que gobernar no significa tener el poder, más bien que operan una serie de poderes en una arquitectura más grande de poder, y que lo que vemos en Chile es que ha habido una operación desde esos poderes para frenar un estallido revolucionario, fortísimo, en las calles. Y luego, claro, da la impresión de que, en efecto, esa gente que estuvo movilizada, muchísima gente movilizada y que logró cambiar el sentido común de un país y exigir un nuevo pacto social, ahora está desencantada, ¿no? Como comentaba Sara. Pero hay que decir que esto no ocurre tampoco de la nada, porque siempre solemos caer en esto de que la ciudadanía tiene la culpa de volverse a su casa y de ya no querer cambios, y no es verdad. Ha habido una operación constante, sistemática y durísima por todos los medios de comunicación, que hay que decir que en Chile el oligopolio mediático es también brutal, digo también porque sé que en España también tenemos lo nuestro, pero en Chile hay una operación mediática brutal, primero en una campaña por el rechazo, ya en la segunda vuelta electoral limpiando el fascismo de Kast, que es el gran ganador de la jornada de ayer, y lo hemos visto también ahora en precisamente descafeinar todo ese proceso de estallido social para que hoy lleguemos a unas elecciones en las que hay gente a la que no le interesa votar. Pero claro, ¿por qué no le interesa votar? Porque tiene un mensaje constante de los poderes, del poder mediático especialmente, de decirle no sirve para nada, vete para tu casa y que las cosas siguen como están. Es ahí donde tenemos algo que hacer desde las izquierdas, ahí creo que nos convoca un poco a todos, que es precisamente no permitir esa operación de los poderes y para eso hay que denunciarlos y llamar con nombre propio a la gente del Mercurio y acá a la gente de Ferreras y de la Sexta, porque si no los llamamos con nombre propio entonces cedemos también a esa operación mediática. Esto contrasta, insisto, con lo que ocurrió en Colombia, donde según titulares, estoy leyendo aquí del Periódico del Mundo, por ejemplo, Petro rompe su coalición de gobierno de hace cuestión de unos días, otro medio de comunicación dice, el Partido Conservador de Colombia abandona la coalición del gobierno y el Partido Liberal se rompe en plena crisis de la coalición del gobierno. De los 33 representantes de la Cámara que tiene la formación, 18 se alejan de las instrucciones de su jefe, César Gaviria, quien amenaza con sancionar a los díscolos. Esta es la situación que está pasando ahora mismo Colombia, donde ha habido un giro, un volantazo hacia la izquierda y se ha roto aquel gobierno de unidad nacional que se planteó inicialmente y que contrarresta con lo que está ocurriendo en Chile, donde los partidos de la concertación tienen cada vez más fuerza y por lo tanto está habiendo un auge del conservadurismo en un gobierno que se decía progresista y que se decía parte del legado de lo que supuso Salvador Allende en el pasado. Voy contigo, Carlos, contrarresta lo que ha ocurrido en Colombia con lo que ha ocurrido en Chile. Es evidente que la situación en Colombia también tiene menos tiempo en cuanto a gobierno de Gustavo Petro. No es que pretenda yo aguar, ni mucho menos, el optimismo que muchas y muchos sentimos, por ejemplo, escuchando el discurso de Petro en el Congreso de los Diputados el otro día. Sin embargo, lo que creo que se pone de manifiesto es el límite que tienen las instituciones y que no es un debate de los últimos 8 o 10 años o desde 2011 en el Estado español, es un debate de dos siglos en la izquierda. Y las instituciones tienen límites y va más allá, no es ni mucho menos que llevo la contraria, Laura, comparto tu análisis, pero va mucho más allá de los medios de comunicación. Ojalá solamente fuera nuestro problema la sexta o fuera nuestro problema el grupo Mercurio, ojalá, creo decir que va más allá. Los poderes se resisten, se resisten a las transformaciones y lo que yo considero que debemos hacer desde la izquierda transformadora, en primer lugar, es ser conscientes de esas limitaciones para superarlas. Tenemos perfectamente asumido que la presencia nuestra en las instituciones puede teñir de rojo las políticas. Si no nos dejan, a la calle. Si no nos dejan, a la revolución, a la revuelta. Pero hay que seguir empujando, ni mucho menos desanimándonos. ¿Borja Salvador? Sí. Yo quería decir que en principio no deberíamos sorprendernos de lo que está pasando ahora con el proceso constitucional en Chile, porque aparte de, como decía el compañero, hablar de los poderes fácticos que se arrinconan en sus posturas para intentar parar cualquier avance, pero aparte de esto hay que hablar también de las propias acciones y políticas de Boric que han provocado que gran parte de la gente que le votó en su momento, ahora, lo hablábamos, el 47% de las personas no están interesadas en este proceso porque han visto ciertas prácticas que han dicho, ostras, esto no me interesa. Es decir, el señor Boric se nos presentó aquí cuando llegó al poder o cuando iba a llegar al poder como una especie de salvador de Mesías, rejuvenecido, vamos, prácticamente como la segunda venida de Jesús y parecía que iba a resolver no solo los problemas de Chile, sino del mundo entero. ¿Qué ocurre? Que este señor cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hace es desatar una represión brutal contra las manifestaciones donde se celebraba el aniversario de las primeras revueltas. Este señor, con su represión, dejó al señor Piñeira como una hermanita de la caridad y luego cuando sale a hablar con la prensa se tira más tiempo hablando de lo mala que es Venezuela y de lo terrible que es Cuba en vez de hablar de cómo mejorar los problemas de la clase trabajadora chilena. Y entonces eso provoca que gran parte de esa clase trabajadora se desencante, no vote y pasa lo que pasa. Entonces la derecha y la otra derecha acaba teniendo más peso y más poder en este caso en la redacción de la Constitución. Y hay que achacar a esa nueva izquierda que parece que habla mucho pero luego a la hora de hacer hace prácticas que también hace la derecha. Y oiga, para hacer cosas que hace la derecha, para eso votó a la derecha que tiene más experiencia, claro. No sé si en mesa compartís el diagnóstico que nos comenta Borja, Laura. Yo creo que tiene toda la razón en una cosa clave que es que en efecto el Gabriel Boric, en mi país hay una frase que no sé si acá tiene una similitud que es una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una cosa es en la campaña y otra cosa es en palacio de gobierno. Creo que eso en España seguramente Pedro Sánchez lo sabe muy bien. Pero en efecto el Boric de la campaña, el Boric ganador de la segunda vuelta, además, por cierto, el Boric que marchó en las revueltas estudiantiles del 2011 exigiendo la gratuidad y la educación universitaria universal gratuita. Ese Boric era muy diferente, era el Boric de la guitarra, al Boric del cajón que luego decidió ceder, como digo. Es que yo creo que además en esto, si hay un tema de fondo que excede Chile, que excede en realidad la región, que excede, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la política y con la disputa ideológica, ¿no? Entre sectores, un poco apuntando a lo que decía Carlos, y es que en efecto hay limitaciones en las instituciones, por supuesto, y los poderes mediáticos en realidad son un altavoz de los poderes económicos, en realidad es una cuestión mucho más compleja, pero sí creo que hay una cuestión de fondo y es que muchas veces no es solamente un tema del qué, es también un tema del cómo, porque a veces decimos lo más importante es el programa y yo soy la primera que está de acuerdo, claro que lo más importante es el programa, es el qué, pero también he visto muchas veces en las elecciones que a veces el programa que puede presentar un partido de izquierdas, pienso en una izquierda unida, pienso en Podemos, pienso en Más Madrid, pienso en incluso Compromís, yo qué sé, puede ser hasta el 80% igualito que el del PSOE, y Pedro Sánchez te lo firma y te lo defiende en un meeting y entonces, claro, me doy cuenta que a lo mejor no es solo es el qué, claro que tiene que ver con el cómo, con el momento en que vengan los poderes, todos los poderes, a decirte hasta aquí no más, esto no se toca, a presionar, a hacerte escraches en tu casa, a mandar a fascistas a tu casa, a empezar a presionarte en todos los medios de comunicación, a empezar a sacar portadas con bulos y todo lo demás, cuando eso ocurra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adelante con ese programa o vas a decir hay cosas en las que hay que ceder o a lo mejor aquí sí queremos los calladitos con este tema o a lo mejor aquí no hagamos ruido? Yo estoy de acuerdo, la vía para eso y para sostener eso es que desde las calles haya una fuerza revolucionaria, pero esa fuerza revolucionaria es el ruido potente que necesitamos precisamente para no ceder como hizo Boric, que luego vemos siempre es una victoria de la ultraderecha. ¿Me voy con Álvaro? Estáis hablando del proceso constituyente que es lo que está iniciándose ahora mismo en Chile, pero yo querría hablar más bien del proceso de decepción, que es un poco el hilo que estáis todos marcando, porque es más que evidente que Boric ha decepcionado prácticamente desde el inicio todos sus potentes y hasta qué punto hay que hablar de que Boric representa a la izquierda de Chile, cuando en el propio estallido social, ya lo decía Borja, se reprimió casi tanto o más que durante la presidencia de Sebastián Piñeira y las primeras políticas que ha llevado a cabo Boric en Chile han sido todas escoradas hacia la derecha. Si a tu propio votante le estás decepcionando, luego es fácil que la extrema derecha, y además hay que decirlo claramente, los herederos de Pinochet sean los que hagan suyo el mensaje, sean capaces de penetrar en tu electorado y convencerte, no hay tanta sorpresa a la hora de decir efectivamente ha fracasado Boric, ha fracasado su proyecto, pero ¿hasta qué punto ha fracasado? ¿Realmente quería que la extrema derecha emergiese así o no lo quería? Porque sus políticas no han demostrado en ningún caso que fueran de izquierda, de verdad. Arantxa ha tirado y luego me voy con Sánchez Mato. Sí, estamos ante un aparente chantaje, porque por un lado, claro, en un contexto así, donde los poderes fácticos son tan potentes porque han heredado, más que heredar, se hicieron con un Estado desde donde reforzaron sus posiciones, implementaron las primeras políticas neoliberales a escala global, sellaron todo con un texto constitucional a medida, muy difícilmente, a pesar de las reformas, cambiable, etc. En un contexto así es difícil que penetren otras ideas, otras fuerzas. Aún así, sucedió esta victoria de Boric, que levantaba muchas esperanzas y digo un aparente chantaje, porque frente a una ultraderecha, pues siempre la gente de izquierdas o mínimamente progresista va a preferir una alternativa de ese tipo. Pero la pregunta que queda es, ¿para qué llegar a las instituciones? Esas instituciones que comentaba Carlos Sánchez Mato, que son tan difíciles de cambiar. Llegar a las instituciones para acabar haciendo un mínimo de lo que te proponías, e incluso no distinguirte discursivamente, y no solo por un elemento táctico para poder ganar elecciones, sino ya una vez en el gobierno, que no en el poder, lo sé, no tener un discurso diferenciado desde la izquierda en temas clave de la agenda política, como la seguridad, como la migración, o incluso como la economía, estoy siendo maximalista, pero a grandes rasgos esa es la sensación que tiene mucha gente que vota a la izquierda en Chile, que al fin y al cabo se vota a una opción política donde incluso hay ministros del Partido Comunista, pero que a la hora de gestionar la política y temas sensibles se pliegan a ese clima aparente de antimigratorio por una agenda securitaria. Entonces, no sé, yo creo que es una gran reflexión que debe hacer la izquierda, y me parece, yo tengo más o menos mi respuesta intuitiva, que siempre es mucho más fácil desde fuera que desde la gestión de gobierno, pero me parece que la izquierda se hace un flaco favor a sí misma llegando a las instituciones para reproducir un poco lo que hace la derecha, solo con una o dos políticas sociales que sí, benefician a mucha gente, quizás, y son mejores que gobiernan a otra derecha, pero que al fin y al cabo, en términos históricos, no abonan en construir de raíz movimiento, sea movimiento social, sea movimiento de partido, sindical, etc., para transformar la sociedad profundamente. ¿Sánchez Mato? Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile, desde el punto de vista de la participación en estas últimas elecciones, pues tiene más que ver con la deserción, es decir, con la no participación de la izquierda, que con el fracaso del proyecto que llevó a Boric a la presidencia. Y lo creo, sinceramente, también por la información que me llega de compañeros y compañeras del propio país, que son quienes de verdad tienen las claves, y que me hacían referencia hace muy pocos días, antes de estos comicios, pues a la similitud, y perdonad, no es una autocita porque no fue un gobierno mío, pero sí en el que yo participaba, lo que ocurrió en Madrid, compañeras y compañeros. En Madrid fuimos con un programa que era mínimamente transformador a las elecciones con ahora Madrid. Cuando Manuela Carmena fue alcaldesa, nuestro programa no era revolucionario, pero es verdad que sí tenía tintes revolucionarios viniendo de donde veníamos. Queríamos expansión de gasto público y tuvimos a Montoro y a todos los medios y a los poderes económicos a saco contra quien os habla. Luchábamos contra la corrupción y, bueno, pues algo os puedo contar de lo que eso a mí me supuso y de lo que le supuso, en este caso, a los poderes económicos reaccionando como si fuéramos un virus dañino. Bueno, pues ese tipo de situaciones fueron resueltas por la mayoría del gobierno, en este caso por lo que hoy es más Madrid, con un pacto con el sistema. El resultado, cuidado, Manuela ganó las elecciones, Manuela ganó las elecciones, pero no sumó para gobernar. El alcalde hoy es Martínez Almeida. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente de los barrios de la periferia de Madrid pues optaron por no participar en las elecciones de manera masiva. 21 puntos de diferencia hay entre Vallecas, Carabanchelo, mi barrio Aluche, en el año 2019, con respecto a lo que participa la gente en el barrio de Salamanca. ¿Qué necesitamos ante eso? O sea, esto ya nos ha pasado. Ha pasado en Chile, ha pasado en los países por descontado y ha pasado en Madrid en reciente etapa. Bueno, pues gente valiente, tipo Roberto Sotomayor, gente a la que nos podamos, o de la que nos podamos fiar en cuanto a que no se va a rendir ante las presiones que sabemos que van a tener lugar. Otra cosa sería engañarnos, ¿no? Bueno, pues las presiones de los poderes fácticos existirán y tiene que haber capacidad por parte de nuestros candidatos y el apoyo de las calles y para ganarte el apoyo de las calles lo que hay que hacer es cumplir tu programa. No sé si alguien quiere ahondar más en este asunto. Si no tengo una conexión ahora, dentro de poco, precisamente por el otro tema que teníamos que tratar y es que Kissinger ha afirmado que tras la implicación de China es posible abrir negociaciones para parar la guerra de Ucrania antes de que acabe el año. Pero por el contrario, Josep Borrell dice que no, que lo que hay que hacer es seguir armando y apoyando a Ucrania ante la ofensiva rusa. Hay dos plantamientos encima de la mesa, el de Kissinger ahora y el de Josep Borrell. No sé cuál creéis que es la pesitura actual en la que se encuentra la invasión por parte de Rusia de Ucrania, la guerra de Ucrania y cuáles deberían ser los esfuerzos que se tendrían que hacer desde las distintas instituciones. Hay un debate abierto sobre este asunto, sobre que la entrega de armas a Ucrania solo intensifica el conflicto, pero que si no se entregan armas a Ucrania, Ucrania estaría vencida ante lo que Putin quisiera hacer en este territorio. Y se ha abierto un debate que, como sabéis, es intenso en la izquierda en este sentido y sobre cuál sería la estrategia acorde. Pero vemos cómo Kissinger, que no es precisamente un foribundo pacifista, está defendiendo precisamente que la guerra de Ucrania podría acabarse este año si se intensificaran las distintas negociaciones. Empiezo con Laura y luego me voy con Álvaro. Sí, bueno, a ver, parece una obviedad, pero como comunicadora voy a usar las palabras. El antónimo de guerra es paz, no armas. Entonces no entiendo por qué se cree que contra la guerra se puede resolver algo enviando más armas. Este, que no debería ser un debate, ni en la izquierda ni en ningún lugar, creo, a estas alturas, resulta casi distópico tener que volver a decir obviedades. También es verdad, esto creo que lo hablábamos hace unas semanas precisamente con Carlos también en mesa, que hay un beneficio notorio de determinados, por ejemplo, toda la industria armamentística, lo sabemos, en la venta de armas, pero también los intereses geopolíticos de Estados Unidos y la OTAN. Y un lamentable papel, diría yo, de su misión de la Unión Europea frente a esa estrategia que se intensificará en el contexto electoral del 2024 que se abre en Estados Unidos con Biden repostulando, digamos. Pero, ¿cuál es el tema con todo esto? Insisto, esto suena, lo mencionábamos con Álvaro, creo, antes de salir, es como otra vez volvemos a escuchar, vamos escuchando ya durante semanas, que la paz es la vía, la paz puede llegar, tal, eso es una buena noticia, pero claro, es como la esperanza agónica, ¿no? Todo el tiempo alguien más lo dice y es como, dicen una obviedad, pero es lo obvio, es la verdad, solo con la paz podemos llegar a algo y entonces necesitamos que la diplomacia esté en el centro y necesitamos también, y esto al hilo un poco de lo que hablábamos antes, de la valentía de quienes se atreven a ponerse de pie delante de las cámaras, delante de los poderes a decir, señores, esto tiene que ir por esta vía, la diplomacia, la paz, el encuentro, el diálogo, porque de lo contrario, solo vamos a seguir viendo más balas y más sangre, que al final del día son vidas, de las cuales, por cierto, cada vez se habla menos. Y entonces, claro, insisto, es una buena noticia ver que de un lado se está empezando a hegemonizar la idea de la paz, cuando nadie la decía, tuvimos en España a una ministra como Yone Belarra diciéndolo, y por cierto, tratada de ingenua para abajo, cuando lo que estaba haciendo era decir una obviedad que hoy creo que es bastante más evidente, pero se atrevió a decirlo en un momento en que esto era bastante incómodo y casi único, pero lo más importante creo que es en que estemos todos y todas en ese barco, y por cierto, denunciando el papel lamentable de alguien como Borrell, insistiendo en que la guerra se va a acabar, ¿cómo? Pues disparando más balas. Esto es absurdo. Álvaro, y luego Sara. Por supuesto que lo de Justa Borrell ya clama al cielo, no es la primera vez que escuchamos declaraciones de ese tipo, y por supuesto que lo hemos escuchado ya tantas veces que la guerra está cerca de acabar que es difícil creérselo, como el cuento de que viene el lobo y al final nunca viene. En este caso, ojalá no vienes el lobo, estamos en una guerra, efectivamente las armas no solucionan las guerras, pero yo también tengo la sensación, y es por lo que llevo leyendo de analistas de hace ya tiempo, que parece que la guerra se le está haciendo larga a determinadas partes, y la prueba es que Kissinger esté ya hablando de paz, cosa que parecía un poco improbable hace poco tiempo, y es una buena noticia, sobre todo para el pueblo ucraniano, que ya se hable desde un frente muy abiertamente y de forma muy habitual de la paz. Ahora bien, yo creo que aún queda mucho terreno que abonar para que esto suceda, sobre todo por las tensiones, y sobre todo, como bien dice Laura, que estamos hablando de que el año que viene las elecciones de Estados Unidos, Estados Unidos no va a ceder pronto a esa posibilidad de que la guerra no le dé rédito político a Biden, y evidentemente, Ucrania está muy lejos de Estados Unidos, está lo suficientemente lejos como para que los ciudadanos estadounidenses no se preocupen por lo que está pasando realmente en Ucrania, y solo les parezca un acto de patriotismo seguir luchando por la supuesta paz de unas personas que ni siquiera conocen ni conocerán jamás. Fijaos un dato, desde el inicio de la invasión por parte de Rusia de territorio ucraniano, Estados Unidos ha gastado más de 46.000 millones de dólares en su ayuda enviada a Ucrania. Estas ciflas superaron, por lo tanto, la cantidad total del dinero invertido por parte de Washington en la guerra de Afganistán, y representan más de la mitad que en la de Vietnam. Me voy contigo, Sara, y luego con Carlos Sánchez Matos. A mí la sensación que me da es que estoy viviendo el día de la marmota una y otra vez con el tema de la guerra de Ucrania, y es que llevamos desde el principio de la guerra que están diciendo sí, si se mete China, al final va a acabar la guerra. No ha terminado porque no hay interés. ¿Y cuál es el interés? Pues lo que dice Burrell, que acostumbra, como decimos en Cataluña, a pichar fuera de ates, a mear fuera de tiesto, a decir cosas que no vienen nunca a cuento. ¿Cuál es el interés? Pues el beneficio económico por la venta de armas y por la guerra de poder, tanto político como económico, en una guerra donde las vidas que se están perdiendo son vidas de gente trabajadora. Quien va a morir en esta guerra no será nunca jamás ni Putin, ni Zelensky, ni todos los oligarcas que hay, ni en Rusia ni en Ucrania. Quien va a morir va a ser la gente de la calle, que es gente trabajadora, gente que está luchando por sobrevivir a nivel económico, por traer dinero a casa para su familia, que se tiene que ir a matar porque a Europa le interesa vender armas, porque a Estados Unidos le interesa tener un lugar de poder geopolítico en Europa y ya está. Y me parece que es una situación tremendamente triste que no se soluciona con armas, se soluciona, pues como decía la compañera, con diplomacia, con debate, con hablar y sobre todo, mediante la paz. Una guerra no va a terminar nunca jamás con armas, va a terminar con palabras. Sánchez Mato. La verdad es que, Sara, Laura, es que sois unas ingenuas. O sea, vamos a ver, yo de verdad alucino que estéis defendiendo de esa manera y de esa manera tan poco... Cuidado que la ironía a veces no se pilla muy bien aquí en el chat. No, 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 pero es que vamos, ya es el colmo. O sea, yo creo que de verdad lo que hay que hacer es lo que dice el señor que se encarga de la diplomacia, Josep Urrell. O sea, el de la diplomacia diciendo que lo que hace falta es pegar tiros y bombazos en Ucrania. Es que es algo increíble. O sea, yo creo que este señor está haciendo gala a su pasado. A lo mejor está cansado de trabajar y no quiere hacer diplomacia, precisamente. Yo creo que Urrell es lo que se ha dedicado toda su vida desde el primer momento, que recuerdo que fue la esperanza, la gran esperanza de la izquierda del PSOE. Hubo un momento, hace muchos años, vosotras no habéis nacido, seguro, pero algunos recordamos que es que como luchaba contra el fraude fiscal y tenía una imagen como secretario de Estado potente en ese sentido, parecía que era de izquierdas. Se nos pasó la esperanza pronto, afortunadamente yo no llegué a votarle nunca, no tenía edad tampoco para ello, pero lo que digo es que Urrell es que es un señor que es que ha llegado aquí a la responsabilidad máxima de la diplomacia europea, sabiendo todo el mundo que se aprovechó de información privilegiada, en el caso Abengoa, para ganar dinero. O sea, este señor, este se encarga de la diplomacia. ¿Qué puede pasarnos? Bueno, pues que tengamos una guerra más larga porque la Unión Europea no actúa en consecuencia. Creo que los caminos, ahora ya hablando, de verdad, claro, claramente sin ironía, y perdonad la ironía porque es algo en lo que está sufriendo millones de personas, hay 43 millones de personas en Ucrania sufriendo mucho, pero hay 140 millones de personas en Rusia también haciéndolo. Menos los oligarcas, como decía Sara, el resto del pueblo está sufriendo. Y que no haya una actuación decidida para que haya paz de manera inmediata, levantando las armas. Así es como se empiezan los procesos de paz. Y eso es a lo que tendríamos que estar dedicando esfuerzos desde los gobiernos. Y no precisamente a enviar dinero, simplemente para alimentar las cuentas de resultado de las compañías, no solo de armamento. Porque las energéticas se han puesto las botas y en los titulares lo ha comentado nuestro conductor en el programa. Creo que es absolutamente imprescindible que también seamos conscientes de que el capitalismo ya está viendo, y se le están haciendo los ojitos chirivitas, el proceso de reconstrucción, que es el que ha ocurrido en Irak. Ahí va a haber otra vez las empresas de siempre, seguro que colegas del señor Burrell también estarán ahí, igual que han estado en el proceso previo, bueno, pues aprovechándose de la reconstrucción de Ucrania, que hay mucho que reparar después de todo lo que han destrozado los misiles y los carros de combate que se han enviado. Bueno, pues eso también empieza a ser una oportunidad, que es, no nos olvidemos lo que está viendo Kissinger, que no pensemos que le importan una mierda, con perdón, las vidas de las gentes que las están perdiendo en Ucrania. Hombre, perdona, hay que recordar que Kissinger participó en la dictadura de Pinochet y también estuvo involucrado de lleno en la guerra de Vietnam, y sin embargo es él el que aboga por la paz y tenemos a Borrell presuntamente democrático. Se podían ir de la manita Kissinger y Borrell al frente. Ojalá estuvieran allí un día. Solo con un día bastaría para que cambiaran de opinión. Bueno, de hecho, sobre lo que comentabas antes de Borrell, es curioso porque he escuchado malas lenguas que hablan de que desde la izquierda latinoamericana incluso se incentivó para que desde el Parlamento Europeo las fuerzas de izquierda apoyaran a Josep Borrell en el momento de su elección, porque Josep Borrell era dentro de lo que cabe el más de izquierdas todavía, incluso cuando hubo esa elección para el alto representante de la diplomacia europea. Podría haber puesto a Kissinger, claro. Podría haber puesto a Kissinger. De hecho, hay una incoherencia máxima. Hace unas semanas, yo eso estuve enterada porque soy peruana, Josep Borrell pronunció un discurso denunciando las violaciones de los derechos humanos que sistemáticamente está haciendo la dictadora Dina Boluarte en mi país. Claro, por un lado denuncia las violaciones de los derechos humanos y luego dice métanle más bala a Ucrania para que puedan ahí seguir la guerra. Es que me parece alucinante, no tanto solo al nivel de incoherencia, sino, como bien dices, que estemos a merced de un señor así liderando la diplomacia de esta región. Me parece abominable. Por cierto, quiero destacar algo que es importante. Lo digo porque a veces nos acusan de que somos madriñocentristas. Hoy tenemos a un representante andaluz en mesa, una compañera peruana, el único madrileño es Carlos Sánchez Mato, aquí porque Sara Leyva es catalana, Borja Salvador catalán y Arantxa tirado también catalana. Me voy con Arantxa. Arantxa, sobre el asunto que estamos tratando de Ucrania. Sí, creo que tiene mérito por parte de Borrell dejar a Kissinger como un defensor de la paz. Estoy siendo irónica, lo recuerdo. Bueno, quizás aquí la gran diferencia es que Kissinger, a pesar de todo este prontuario que ha recordado el compañero, es decir, no es ninguna palomita de la paz, en los últimos años ha distinguido sobre todo por ser un analista geopolítico también en sus inicios, pero bueno, más desde el plano teórico, aunque hace incursiones también en la política, se reunió con autoridades chinas hace unos meses, o sea, no es que esté fuera de la acción política, pero tiene esa visión histórica y una visión de teórico, de la geopolítica, que yo creo que es consciente del declive hegemónico en el que se encuentra Estados Unidos y de lo que implica esta guerra. A diferencia de Borrell, que no deja de ser un político que está más metido en la coyuntura sin esa visión pues un poco más macro con perspectiva histórica. Entonces yo creo que Kissinger no es que esté a favor de Rusia o que esté a favor de China, sino que ve la confrontación, el choque de trenes que se está expresando en esta guerra supuestamente de Ucrania con la Federación de Rusia, que en realidad es una guerra de la OTAN con la Federación de Rusia y ya lo advirtió de hecho como la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas iba a provocar un escenario como el que hemos visto, el que estamos viendo y yo creo que él está más bien como abogando por siendo consciente de ese declive hegemónico por ir hacia un escenario del tipo de equilibrio de poder entre una potencia hegemónica no solo del futuro sino ya en parte del presente como es al menos una superpotencia como es China que todos los analistas vaticinan que será como la potencia que sustituirá a Estados Unidos en el corto o medio término y bueno y el resto de potencias y lo que se está dirimiendo ahora en el escenario ucraniano es eso es como va a ser el reparto de poder en el sistema internacional del futuro a corto y medio plazo con un elemento que quizás Burrell está infravalorando que es el de la amenaza nuclear que implica esta guerra y el riesgo de una guerra nuclear y por otro lado una pregunta que a mí me asalta cuando veo este señor supuestamente responsable de diplomacia europea que supuestamente debería defender los intereses de una posición europea independiente de la voluntad de Estados Unidos lo cual está claro que no es así todo lo contrario porque esta guerra ha constatado esa subordinación de Europa a los intereses estadounidenses con gran claridad yo me pregunto hasta cuándo Alemania va a soportar que se le esté aniquilando su soberanía de facto que se hayan puesto sus intereses económicos soberanos pienso en el tema del Nord Stream con su relación comercial en el ámbito energético con la Federación de Rusia y este hecho tan sumamente grave como la voladura de estos gaseoductos que viene a constatar también un interés de Estados Unidos ya expresado desde años atrás por parte del Congreso de Estados Unidos el gobierno sobre la imposibilidad para ellos de que Alemania estrechara sus vínculos a través del Nord Stream incluso con sanciones a las empresas que negociaran y que construyeran el propio gaseoducto hasta cuándo Alemania va a permitir esta afrenta que bueno hay elementos siempre con el presuntamente pero pareciera que detrás de esa voladura pues no hay no están los actores que nos habían dicho sino parecería que hay pues actores vinculados a los intereses estadounidenses no sé si directamente estadounidenses todo depende de la credibilidad que se dé a las filtraciones que hizo Hertz entonces Macron Francia en cierto modo se está revelando ante esta postura de la Unión Europea y sabemos que Francia y Alemania son como el motor entonces es interesante ver cómo será esa evolución porque yo no apuesto mucho a que Alemania pueda continuar por las implicaciones no solo económicas en la población sino también geopolíticas y por lo que ha sido la historia del país esa subordinación absoluta a los intereses estadounidenses entonces no sé a mí el señor Burrell me parece que es el bombero que va y echa gasolina al fuego y no sé hasta cuándo va a mantenerse ahí y espero que sea por poco tiempo y que se como decir que se consolide la paz que se inicie en esas negociaciones que Kissinger apunta y que podamos pasar a otro escenario realmente Tenemos a Gerardo Pisarello diputado por Barcelona de En Comú Podem y representante de la Comisión de Exteriores portavoz de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados Gerardo muchas gracias por acompañarnos en el tablero ¿Qué tal? Muy buenos días un gusto escucharlos y verlos ¿Cómo estamos? Justamente precisamente las declaraciones de Kissinger las rescatábamos de tu timeline en Twitter donde citabas precisamente que tras la implicación de China es posible abrir negociaciones para parar la guerra de Ucrania antes de que acabe el año ya no son Lula o Petro sino hasta gente como Kissinger quien lo ve Europa debería actuar de una vez con voz propia y apostar por la vía de la paz esto tuiteabas Gerardo ¿Crees que es factible este escenario? Bueno yo lo que creo en la línea de lo que se comentaba ahora que es un escenario que lo está viendo gente nada sospechosa de ser los grandes adalides de la paz no solamente es el caso de Kissinger como decíamos como se comentaba ahora que tuvo una participación como sabemos clarísima por ejemplo en el golpe en el golpe de Pinochet contra Salvador Allende en Chile pero que es un señor realista es un señor realista que entiende la geopolítica que no se engaña que no se auto engaña que ve lo que está ocurriendo ve cómo se está produciendo efectivamente un cierto declive del papel hegemónico de los Estados Unidos y que lo que plantea es que en una época digamos de la tecnología de la destrucción se ha desarrollado tanto que podría extinguir digamos el planeta en un abrir y cerrar de ojos pues hay que buscar una salida negociada o sea yo creo que Kissinger es un señor que quiere evitar lo de la famosa trampa de Tucídides ¿no? una potencia digamos que pierde su hegemonía antes de perderla está dispuesta a arrastrar al mundo digamos a la guerra y a una guerra que en este caso sería una guerra como digo seguramente que comportaría digamos la extinción de la humanidad como tal por el tipo de armas destructivas que hay en juego pero también creo que no es solo Kissinger o sea cuando veo un señor como Jeffrey Sachs por ejemplo un neoliberal que en los años 90 impulsó terapias de choque en Bolivia y en muchos países de América Latina y ahora está diciendo lo mismo que hay que buscar una salida negociada que esto es una barbaridad que no llega a ningún sitio y si le soy sincero no sé si eso ya lo comentaste o no pero hoy me levanté leyendo el artículo central del país firmado por Juan Luis Sebrián que se llama Nixon en América y Sebrián que es un señor que digamos es un conocido hombre de régimen de toda la vida y el artículo de Sebrián contiene palabras digamos mucho más duras incluso que la de Kissinger en ese artículo Sebrián dice que hay una propaganda asfixiante sobre la guerra que no sabemos efectivamente lo que está pasando una propaganda asfixiante de la que el propio país forma parte digamos habría que decirlo de manera clara dice que se están produciendo inversiones multimillonarias en armamentos que no se justifican que no hay debate parlamentario que nos están engañando diciendo que esta guerra se puede acabar con una derrota de Rusia que eso sería una cosa totalmente absurda y llama como digo a defender cosas como las que como las que está defendiendo Kissinger como las que defendió Jürgen Habermas el filósofo alemán hace poco que también Habermas es un señor que apoyó algunas de las intervenciones militares anteriores que produjo la OTAN en Europa y sin embargo también Habermas está diciendo pero ¿dónde vamos? esto es una locura absoluta estamos arrastrando a la humanidad un escenario que puede ser irreversible y creo que curiosamente hay voces conservadoras que comienzan a hablar también en esa dirección por eso yo decía ya no somos solamente nosotros ya no es el documento que firmamos yo mismo lo firmé como representante de los comunes en la conferencia tras la conferencia de paz que organizó Podemos ya no es lo que decimos nosotros no es lo que dice Petro no es lo que dice Lula sino que hay voces conservadoras incluso algunos ex-halcones que tienen una visión realista de la geopolítica y que dicen esto no puede continuar así se ha cortado la conexión con Gerardo ya te tenemos Gerardo me parece Gerardo Pizarro claramente ucraniana pero no solo y también naturalmente por las consecuencias que está teniendo la economía del planeta provocando hambrunas provocando digamos falta de fertilizantes aumentando las desigualdades en el conjunto del planeta Gerardo Carlos Sánchez Mato Izquierda Unida te quiere formular una pregunta voy contigo Carlos gracias bueno un placer siempre tener delante a mi querido Gerardo y creo que es evidente que en estos procesos bueno pues tiene mucho que ver el que bascule el platillo de la balanza a nuestro favor a quienes defendemos avanzar hacia la paz bueno pues estos elementos desde el punto de vista económico hasta qué punto consideras Gerardo que bueno pues empiezan a pesar más estos elementos que tienen que ver con otra parte de la acumulación capitalista y es bueno pues la reconstrucción o los efectos negativos que puede tener mantener la inflación bueno pues ciertamente un poco elevada durante estos próximos años van a pesar más que los intereses de las empresas energéticas y los intereses de las empresas de armamento a ver que se están dando ventelladas entre los tiburones lo que digo es a ver si de alguna manera conseguimos que bascule un poco a nuestro favor eso bueno pues para que la paz sea el único camino Gerardo bueno yo desde un principio lo dije yo creo que necesitamos urgentemente un movimiento un movimiento civil por la paz y contra la guerra mucho más potente del que hemos tenido digamos hasta ahora entre otras razones por esa propaganda asfixiante que hay alrededor de la guerra pero creo que la reflexión de Carlos es digamos atinadísima en este momento estas guerras más allá de lo que se diga hipócritamente no son guerras por razones morales ni guerras de democracia contra autocracia aquí obviamente hay una cuestión geopolítica y también de intento de acceso a recursos energéticos básicos y por lo tanto digamos hay dos partidos muy importantes que están impulsando esta guerra uno es el partido de las armas ¿no? del lobby armamentístico y el otro pues es el del lobby de los combustibles fósiles esto está clarísimo en el caso en el caso de los Estados Unidos y no sabemos si ese complejo militar fósil industrial es capaz digamos hasta donde está dispuesto a arrastrarnos ¿no? porque es el que está controlando en buena medida la actitud la actitud de los propios de los propios políticos ¿no? es el que está condicionando la actitud de Biden es el que en última instancia pues están condicionando la actitud del Reino Unido que junto con los Estados Unidos son los digamos los mayores halcones en esta guerra que consiguieron arrastrar al partido verde alemán que la verdad es vergonzoso escuchar las declaraciones de la ministra de asuntos exteriores de los verdes alemanes uno piensa en Petra Kelly y en tantos verdes pacifistas y la verdad que se le cae la cara de vergüenza y el problema que tenemos es que la Unión Europea digamos con Borrell como portavoz está actuando no de portavoz de una Europa autónoma sino intentando hacer una síntesis entre lo que le pide el Reino Unido lo que le pide el gobierno Biden lo que piden digamos los verdes los verdes alemanes y esto es terrible porque le quita a Europa toda posibilidad de autonomía ¿qué puede ocurrir en ese sentido? bueno claro puede ocurrir que en esas lentelladas pues esos tiburones nos acaben digamos aniquilando a todos eso es un escenario que está ahí que no se puede menospreciar que no es necesario un escenario que sea apocalíptico vemos las armas como digo que están en juegos y eso podría ocurrir las razones económicas como dice Carlos puede empezar claro que puede empezar Carlos sabe mucho de esto pero Estados Unidos está en una situación digamos de posible default y muy muy grave si no fuera porque tiene la máquina para emitir billetes pero esto también comienza a ponerse en cuestión porque lo de China ya no es digamos simplemente una potencia en ascenso que produce bienes muy elementales ¿no? del todo a 100 para entendernos sino que es una potencia económica tecnológica que se expande comercialmente que todavía no utiliza digamos al menos por ahora no utiliza el imperialismo militar para imponerse en otros sitios pero que tiene una enorme potencia económica y que está digamos convenciendo a muchos países del sur global lo que acaba de ocurrir con Brasil por ejemplo que incluso digamos tiene sentido impulsar una economía que no esté centrada solamente en el dólar es decir ¿cómo van a pesar estas razones económicas estos cambios que se están produciendo para que haya digamos para que la guerra pueda para que se impulse un alto el fuego no lo sabemos porque yo veo que los dos escenarios están sobre la mesa un escenario que es el de la locura que es el del suicidio que es el que el partido militar industrial energético nos arrastre a una guerra en la que haya intervenciones nucleares que serían realmente irreversibles y la otra es que por razones de realismo no solamente las personas de izquierdas que somos antimilitaristas y pacifistas impusemos esa paz sino incluso contando con conservadores como digo con pasados digamos bastante infames en algunos casos como puede ser el caso de Kissinger de Jeffrey Sachs y de tantos otros y bueno pues haya algo de realismo y se pueda llegar a negociar un alto el fuego y una salida negociada para esa zona ¿qué puede desequilibrar esa balanza? pues yo creo y a mí me parece que sería importante que la desequilibre la sociedad movilizada que la desequilibre la desequilibren esas mismas multitudes que salieron a la calle en toda Europa cuando fue la guerra de Irak y que aquí consiguieron que el Partido Popular perdiera las elecciones entre otras cosas y que el siguiente gobierno el de Rodríguez Zapatero comenzara al menos retirando las tropas de Irak creo que necesitamos algo similar pero para que eso ocurra pues hay que salir de la burbuja de la propaganda hay que ser capaces de pensar críticamente es decir y hay síntomas yo aconsejo a todas las personas que nos están oyendo que lean lo que dice lo que dice hoy lo que dice Sebrián en la página central del país ya digo un señor monárquico un cortesano de toda la vida un hombre de régimen que dice que esto es un desastre pero yo creo que nuestra responsabilidad en todo caso como fuerzas como fuerzas de izquierda es impulsar esas movilizaciones es dar el discurso público no callarnos en eso defender a los presidentes del sur global que vinieron aquí a mí me pareció vergonzoso como en algunas entrevistas que le hicieron a Lula y a Petro intentaban por todas las vías que Lula y Petro dijeran que todo lo que hace la OTAN está bien y que esto es una guerra de países democráticos civilizados contra autocracia y no lo consiguieron tanto Lula como Petro criticaron la invasión rusa criticaron la agresión rusa dijeron que eso era digamos inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional pero recordaron lo obvio que detrás del legítimo derecho a la defensa que puede tener digamos Ucrania pues hay un hay un matón mayor que es la OTAN hay un matón mayor que son como decíamos el partido del lobby armamentístico y del lobby energético y que por lo tanto no se los puede perder de vista y si queremos un escenario un escenario digamos que un escenario de paz se abra camino pues tiene que ser recordando qué es la OTAN qué fue históricamente la OTAN y que no va a salir de ahí la propuesta de paz Gerardo ¿crees que la posición de Kissinger tiene que ver con un dato que dábamos antes que es que el gasto de Estados Unidos en Ucrania ya supera la mitad de sus gastos en la guerra de Vietnam ¿crees que desde Estados Unidos ya empiezan a considerar que la paz sería rentable? Bueno yo creo que absolutamente como decíamos antes Estados Unidos tiene un problema un problema digamos de deuda pública enorme si eso pasara en cualquiera de nuestros países pues ya tendríamos a los señores de negro de la troika ¿no? volviendo digamos al ataque que amagan cada tanto digamos con eso ¿no? efectivamente los Estados Unidos tienen un problema un problema enorme digamos la idea esta que se vendió desde un comienzo que pues Rusia era un país prácticamente fallida que acabaría siendo derrotado y humillado de manera inminente pues está visto que desde el punto de vista de la realidad pues era absolutamente absolutamente falso ¿no? y que digamos esta guerra por encargo en la que Estados Unidos hoy y Europa digamos en menor medida ponen el dinero ponen las armas pero la gente de Ucrania pone los muertos pues no está llevando a una buena solución absolutamente para nadie absolutamente para nadie y a mí no me extrañaría que incluso en los Estados Unidos comiencen a crecer las voces digamos contraria a que esto se mantenga ¿no? así que sí creo que esa cuestión económica me parece me parece que es que es absolutamente fundamental yo escuchaba Borrell decir ay a mí ya me gustaría invertir en hospitales me gustaría invertir en educación pero tenemos que seguir enviando armas para proteger a Ucrania armas para proteger a Ucrania para que pase ¿qué exactamente? ¿hasta cuándo? cuando se están produciendo como decimos miles y miles de muertos cada semana eso es lo que quiere la mayoría de la población ucraniana yo no lo tengo nada nada claro ¿no? la verdad que me produce una enorme vergüenza cuando escucho a Borrell pronunciar esto porque teóricamente es el representante español pero en realidad no es España la que está hablando como portavoz de asuntos exteriores de la Unión Europea la que está hablando es el Reino Unido quien está hablando es el lobby armamentístico de los Estados Unidos ¿no? quien está hablando son los gobiernos de Europa que ya capitularon digamos ante esa situación pero yo creo pensando por ejemplo en la presidencia española de la Unión Europea que nosotros tenemos que presionar presionar mucho lo digo nosotros como grupo confederal para que digamos España lidere una propuesta de paz para que España se aleje de lo que está diciendo Borrell para que España se aleje pensando en el PSOE más a lo que dice por ejemplo el expresidente Zapatero que cuando vino Lula también publicó un artículo en el país diciendo que había que escuchar más a Lula y eso quiere decir digamos entre líneas más Lula menos Borrell más Petro menos Borrell y yo creo que nosotros tenemos la obligación de presionar al Partido Socialista para que el gobierno de España en la presidencia de la Unión Europea deje digamos de tener una posición seguidista incondicional respecto de lo que plantea la OTAN y sea capaz de abrir una digamos unas negociaciones que conduzcan a un alto el fuego que conduzcan a un alto el fuego que ya digo es lo que plantea Jürgen Habermas desde Alemania es lo que plantea gente conservadora como Nixon es lo que plantean los sindicatos italianos la sigil por ejemplo en Italia es lo que plantea el Papa lo que plantean sectores cristianos eso y conseguir que eso se note en la calle que esa presión se note en la calle para que para que pueda llevarse a término Gerardo Pisarello diputado por Barcelona de En Comú Poder en Madrid secretario primero de la mesa del Congreso y portavoz de la Comisión de Exteriores gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias a vosotros un placer enorme un placer nos volvemos a ver Sánchez Mato quería intervenir sobre el asunto del default precisamente en la guerra sí Estados Unidos seguramente sabéis que en tres semanas bueno pues vence el plazo para que incrementen el techo de gasto y si el Congreso y Biden no consiguen ese incremento de techo de gasto Estados Unidos no podría pagar a ver sobre esto hay mucha literatura mucho escenario apocalíptico de lo que podría suponer un default de Estados Unidos no duden ustedes que se llevará la cosa al límite y el techo de gasto se incrementará Estados Unidos jamás impagará entre otras cosas porque tiene la moneda global de referencia y no tiene más que imprimirla vale en este caso ni siquiera imprimirla son anotaciones de ordenador lo que permitirán incrementar ese techo de gasto que es lo problemático en este caso bueno pues que imaginaos que parte de los republicanos la inmensa mayoría más allá de que Kissinger diga estas cosas de vez en cuando y en este momento sobre la guerra de Ucrania y gran parte también de los demócratas en Estados Unidos pactarán que ese incremento de ese techo de gasto también incluya el que haya más ayuda militar que haya más armas para Ucrania es decir no pensemos que lo tenemos ya hecho porque haya determinados signos que puedan apuntar hacia la paz también sigue habiendo muchos halcones económicos que van a usar este proceso de negociación para evitar el default para llegar a un acuerdo los republicanos quieren recortes de ayudas sociales y eso y de lo otro se habla menos e incremento de ayudas y gasto armamentístico eso también va a estar encima de la mesa en estas tres semanas yo creo que en la línea que indicaba Gerardo es muy conveniente llamar la atención sobre este particular va a haber un pacto de los grandes poderes económicos en Estados Unidos para evitar el default claro pero ese pacto va a incorporar elementos de incremento de gasto militar o bien para seguir mandando armas al conflicto ardiendo o bien para bueno pues prevenir las guerras en el futuro de manera eufemística por lo tanto estemos muy pendientes de ese elemento que no deja de ser un pacto entre bueno pues entre entre tiburones me pedía turno Borja Salvador y me voy con Laura yo quería decir que a mí Josep Borrell me gusta y me gusta mucho a mí Josep Borrell me gusta porque me encantan los políticos capitalistas honestos sin careta que no engañan que no se van por las ramas me gustan los políticos que como Josep Borrell hace dos o tres días pues dicen aquello de no vamos a dar dinero a educación y sanidad porque hay que dárselo a Ucrania para mantener la guerra entonces me gustan este tipo de políticos porque para los trabajadores y trabajadoras es muy didáctico señores y señoras esto es la política capitalista el bienestar del pueblo es totalmente secundario o ni eso el bienestar de los trabajadores existe en tanto en cuanto no haya otros intereses superiores por parte de en este caso la Unión Europea la OTAN o Estados Unidos entonces yo hago un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras que ven este tipo de declaraciones que se den cuenta que abran los ojos y digan ostras es que el bienestar del pueblo no importa a la clase dirigente a la clase dominante que tenemos actualmente en este caso en la Unión Europea y hablar de paz hombre yo también quiero la paz pero a mí hablar de paz en un sentido ideal sin políticas concretas detrás no me sirve de nada claro que quiero la paz en Ucrania y en el mundo entero pero la paz solamente pasa por el reconocimiento de la autodeterminación de unos señores del este de Ucrania que sistemáticamente han sido masacrados desde el año 2014 es decir cuando hablamos de paz estamos diciendo que la paz es que Rusia se retire del este de Ucrania y ya está y que la gente rusófona del Donbass siga muriendo a manos del ejército ucraniano eso no es paz eso sigue siendo opresión y sometimiento si no existe derecho a la autodeterminación de la población del Donetsk o del Donbass no existe paz y para llegar a esa paz irónicamente China tiene que ser un actor muy principal en esta diplomacia y de hecho que desde la Unión Europea y desde Estados Unidos no se quiera oír ni hablar de China es porque saben que si China de alguna manera ayuda a resolver este problema sería el punto y final de la hegemonía mundial diplomática en este caso de Estados Unidos sobre todo y de la Unión Europea en particular y yo ya lo dije una vez en este programa Estados Unidos prefiere un holocausto nuclear Estados Unidos prefiere ver arder el mundo entero antes que permitir un mundo multipolar donde ningún país esté por encima de otro Sara y tengo que cambiar de bloque Sí bueno a ver estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha planteado Borja la verdad lo que ha sido bastante fino y creo que también hay que hablar de Estados Unidos esto es algo que hacemos creo que hay un ejercicio que hay que seguir haciendo los países del sur global sabemos muy bien cómo trabaja los Estados Unidos y también sabemos muy bien lo que cuestan sus guerras los países del sur global lo sabemos bien las guerras de diferentes tipos porque los golpes de estado que nos han hecho ellos en muchas ocasiones en nuestros territorios han supuesto el expolio de nuestros territorios la extracción de nuestros recursos y luego también la expulsión de nosotros mismos de nuestros territorios y esto es Estados Unidos esto lo ha hecho siempre Estados Unidos y creo que también entendemos la agenda de los Estados Unidos y como este discurso totalmente falso de que le interesa la democracia frente a las autocracias ya sabemos cómo es Estados Unidos solo denuncia a los gobiernos autoritarios o las dictaduras cuando no los controlan y bien que apoyan inmediatamente cuando se trata de dictaduras que están matando al pueblo pero con las que tienen mayor simpatía como lo que ocurre en Perú pero como lo que ocurre también en el Chile de Pinochet ya que hemos estado hablando de Chile al inicio de este programa pero creo también que hay buenas noticias por un lado me siento orgullosa de los líderes que están apostando por la paz me siento orgullosa de que Lula esté en mi región por ejemplo me enorgullece que tenga esa visión de Estado lo mismo de Petro por supuesto y creo que en España también hay razones para enorgullecerse porque ha habido líderes y en este caso además mujeres que no me parece menor sobre todo en un contexto en el que hay que reconocer que el movimiento feminista está marcando la ruta de una alternativa a la lógica capitalista que depreda y creo que está muy bien que una líder como Yone Bela Raza haya puesto la cabeza y haya sido de las primeras en decirlo y creo que eso es un motivo de orgullo porque sí creo y en esto me corregirán si me equivoco que España es una sociedad pacifista creo que lo demostró en su momento como lo comentaba ahora Gerardo Pizzarello creo que lo demostró en su momento cuando la guerra de Irak pero creo sobre todo que sigue siendo una sociedad profundamente pacifista y profundamente humana también pero también es verdad que no es que los ciudadanos y las ciudadanas de pronto estén menos interesados en lo que pasa en Rusia y Ucrania sino que estamos viviendo un bombardeo constante del que es muy difícil salir yo no suelo echarle la culpa de esto a la gente no es la culpa de la gente que no acceda a determinada información sobre lo que ocurre en Rusia y Ucrania porque en realidad lo que tenemos es un bombardeo alucinante no solo de los medios de comunicación como decíamos del poder económico y de representantes políticos que se supone que se decían pacifistas diciendo todo el tiempo que Ucrania 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 poniéndose la banderita de Ucrania para justificar no salvar a Ucrania sino invertir en la guerra que masacra a Ucrania precisamente y a Lili con esto termino de lo que decía Borja en efecto yo estoy de acuerdo no basta solo con decir dejemos de invertir en la guerra creo que hay que invertir en la paz pero para invertir en la paz además de invertir económicamente y esto se dice poco pero claro que supone una inversión económica invertir en la paz eso así hay que decirlo también creo que hay que entender que la democracia es la que nos lleva a la paz y la democracia supone que cada pueblo pueda decidir elegir y votar y creo que en ese sentido hay que seguir definiendo la paz con todo eso que realmente la fortalece y la garantiza Sara a mi me parece muy interesante cuando hablamos de Estados Unidos hablar de cuantas campañas militares y de guerra hace Estados Unidos y cuantas son en su propio territorio recuerdo hace unos años que Elon Musk que escribió en Twitter que daremos todos los golpes de Estado que queramos ¿por qué? pues por el litio por el interés económico la compañera Arantxa antes hablaba de Francia claro hace un mes Macron decía que bueno que es que teníamos que empezar conversaciones con Rusia que teníamos que dejar de enviar armas y que tenía que empezar la conversación hace una semana Macron llama a Zelensky para coordinar la campaña primaveral yo como persona que ha vivido en Francia en un pueblo donde teníamos una estación de tren de personas y una estación de mercancías yo he visto pasar trenes kilométricos cargados de tanques tanques dirección frontera con Alemania y yo preguntaba a mis amigos a la gente francesa y decía porque no estamos en la calle os estáis viendo cada poco rato que pasan tanques que sabes que van a Ucrania o sea están yendo dirección frontera con Alemania es evidente que van allí es una guerra tenemos que defender Ucrania bueno y esta patía de donde sale es que deberíamos estar en las calles lo que no deberíamos permitir es ver como se mueve tanta arma como se mueve tanto dinero por un interés que no es el interés de la población y que nosotros digamos bueno sí que hay que defender Ucrania bueno lo que hay que defender es al pueblo ucraniano que está muriendo al pueblo ruso que también está muriendo y hay que defender pues a la clase trabajadora y sobre todo ir totalmente en contra del interés económico y el interés de poder geográfico y político de Estados Unidos fuera de su territorio ahora que hablabas del interés económico las cinco grandes del petróleo se lo llevan crudo Exxon Chevron Total Sill y BP se han consolidado como las principales beneficiadas de la crisis energética que ha tenido lugar desde el comienzo de la guerra de Ucrania en esta pieza que nos trae Pablo Lordui del Salto se dice que la última en anunciar su récord de beneficios ha sido la británica Shell que ayer jueves 4 de mayo anunció que había ganado 40.000 millones de dólares en 2022 y luego las otras cuatro grandes empresas petroleras que han ido haciendo anuncios similares no son las que más volumen de crudo mueven al año están por debajo del gigante chino Sinopec pero sí las más cotizadas el aumento de la demanda ha sido un factor fundamental para estos buenos resultados aunque su negocio se ha extendido y las apuestas a futuro también se reflejan en los balances hoy en día las divisiones financieras que especulan con el precio de los derechos de adquisición aportan un buen pico de beneficios a los ingresos tradicionales derivados de la producción y comercialización así dicen precisamente en esta pieza sobre la crisis energética Pablo de Lordui a razón de lo del salto voy contigo Carlos Es sangrante es sangrante que se produzca este tipo de situación esto lo llamarían desde la derecha que envidia tenéis porque vais en contra de que las empresas tengan beneficios claro que es lo que ha pasado aquí lo que ha pasado ha sido muy evidente a los ojos de cualquier persona que analice la situación se ha producido un incremento de precio brutal de los combustibles fósiles de las materias primas relacionadas con el petróleo pero no porque haya habido escasez sino porque la guerra en Ucrania ha beneficiado esa subida ese incremento además de los márgenes y no solamente se ha incrementado el beneficio que tienen relacionado con bueno pues con la venta de petróleo de gas natural o gas licuado y demás no no el proceso de refino por ejemplo le ha supuesto a Repsol triplicar sus márgenes es decir algo escandaloso algo que no han recibido los trabajadores y trabajadoras del conjunto de la sociedad como retorno por el hecho de que haya subido la inflación y que requeriría de una verdadera revuelta popular porque no puede ser que lo intentemos solucionar además con en el caso del Estado español y gracias a Unidas Podemos como pueden bueno pues hemos conseguido un gravamen que solamente es extraordinario y temporal es decir durante dos años para drenar para arrebatarles una parte de los beneficios extraordinarios logrados gracias a la guerra eso es insuficiente absolutamente insuficiente eso lo único que revela es nuestra incapacidad para poder modificar las instituciones con un partido socialista bueno pues con tanto poder con respecto a nosotras y a nosotros por eso es fundamental la unidad de la izquierda y que seamos capaces de tener una posición en este caso en el próximo gobierno que seguramente será de coalición en el que bueno pues quienes marquemos la pauta seamos las fuerzas de izquierda transformadoras Arantxa ha tirado me pedía turno y luego voy con Álvaro me parece muy apropiado conectar esta noticia con la noticia anterior de la guerra porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo estamos hablando de que estos beneficios récord se producen en buena medida a favor de empresas estadounidenses que pues se ubican en el mercado y ocupan ese espacio que dejan las empresas rusas es interesante y retomo lo que decía antes sobre el tema del nordestream y sobre como Estados Unidos se cree con la potestad de decirle al mundo sobre todo a Europa pero no solo con quien tiene que comerciar o no que en la ley de protección de la seguridad energética europea que se promulgó por parte de Estados Unidos y toda una serie de medidas Estados Unidos acusaba siempre a la federación de Rusia de utilizar la energía con fines políticos y quería en cierto modo liberar a Europa de esa dependencia del gas ruso de la energía rusa pero aquí viene el debate depender de la energía rusa es malo pero depender de la energía estadounidense es bueno y entonces se montan todos estos discursos superestructurales de justificación de sus acciones bélicas sean directas o sean interpuestas como es el caso de la guerra de la OTAN con Ucrania o sea de la guerra OTAN Ucrania Rusia para una cosa que es la disputa por los recursos que es uno de los elementos centrales para entender la geopolítica y todo este discurso superestructural pues queda muy en evidencia cuando vemos estos datos y nos lleva pues también a preguntarnos primero si los sectores energéticos de cada uno de los países deberían estar controlados por los respectivos estados no es que necesariamente sea garantía de una mejor gestión pero al menos es una gestión que se puede fiscalizar y que evita esta situación totalmente pues no sé cómo calificarla pero desde luego desde un punto de vista ético me parece sumamente injusta de que algo que está en el subsuelo que debería ser de todo no ya un país sino de toda la humanidad sea explotado para beneficio de unas minorías que además en paralelo pues dicen claramente que no hay dinero para políticas sociales para la redistribución de los beneficios de esos recursos que son colosales pero si hay dinero para la guerra para posicionar los intereses de esas empresas a través de los estados que las defienden y por último yo creo que conectando un poco con lo que decía Borja si me permites Sergio el tema de la paz en el capitalismo obviamente es una quimera porque en tanto en cuanto exista esta disputa por los recursos sean energéticos sean minerales sea la misma agua etcétera pues vamos a ver ese choque quizás gestionar los recursos con otra perspectiva desde los estados pues obviamente podría ser diferente si pasara por un gobierno que tuviera otros planteamientos y aquí quiero abogar por un estado demonizado como es Venezuela donde pues como sabemos el petróleo está en manos del gobierno en este caso pero bueno es del estado o sea va más allá del gobierno porque quien sea que gobierne va a tener esos recursos a la mano y como la política exterior venezolana siempre desde antes de Chávez pero sobre todo con Chávez y en adelante utilizó el petróleo como una herramienta para no solo la propia seguridad de ese estado para hacer políticas sociales además sobre todo en el periodo de la revolución bolivariana pero también con una generosidad es decir con una lógica de cooperación así que creo que esto es muestra que se pueden hacer políticas desde otra perspectiva que la guerra no es inevitable si hay gobiernos que responden a los intereses de la clase trabajadora y aquí el tema de clase es fundamental también para apuntar la guerra y para hablar de la paz ¿no? aquí en beneficia y por último decir que bueno que es muy curioso también que este gobierno demonizado ha dejado dejó de estar demonizado por parte de Estados Unidos que permitió a Chevron a una de estas grandes empresas negociar de nuevo dio una licencia para poder negociar de nuevo con la estatal venezolana explotar petróleo en Venezuela pues a raíz de este conflicto en Ucrania es decir como la geopolítica pues al fin y al cabo va de esto va de negocios no va de buenos y malos como nos quieren hacer creer constantemente ahora quizás un poquito menos pero sobre todo al inicio de la guerra de manera pues tratándonos a los ciudadanos y a las ciudadanas como de niños pequeños que no sabemos pues cómo funciona el mundo pues recojo todo lo que estáis diciendo todos los compañeros de la mesa y además me gustaría darle la enhorabuena al compañero Pablo Elordui por el artículo que ha firmado porque es muy esclarecedor no sólo por los beneficios que han recogido las compañías sino porque nos explica muchas cosas de lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico por supuesto es una evidencia que la guerra de Rusia contra Ucrania está beneficiando a estas grandes industrias pero también es una realidad que estos beneficios caídos del cielo como se dice ahora que de hecho en España lo hemos visto con las compañías eléctricas están evidenciando que hay un fin de un modelo que hay que cambiar ya porque es evidente que estos beneficios que como explica el compañero en la pieza en países como Reino Unido se hacen comparaciones y se demuestra claramente que esos beneficios pueden servir para muchísimas cosas que son básicas en el día a día de una población esos beneficios hay que trabajar en ellos hay que trabajar para que eso funcione para la población para la clase obrera pero desde luego lo que estamos viendo es que la dirección es todo lo contrario se va hacia un capitalismo cada vez más atroz para que las empresas independientemente de donde estén con la excusa de hablando en nombre de la paz y en nombre de crisis energéticas o de lo que haga falta seguir llenando sus posibilidades y además hay que recordar que nada de lo que hacen estas empresas no solo a nivel monetario sino lo que sucede con la tierra también lo cuenta el compañero en la pieza y no quiero pisársela pero habla claramente de que en África Total que es precisamente una empresa francesa que por cierto en Francia sí que están movilizándose contra esa empresa o pretenden hacerlo en África va a ser un gasoducto enorme que no solo es que hagas un gasoducto en África con lo que implica eso para una tierra como África que por desgracia está siendo ignorada continuamente por los países desarrollados sino que además va a pasar por zonas protegidas que se van a destrozar y que eso no vuelve no vuelve las guerras pueden revertirse la economía puede arreglarse pero la tierra no vuelve me voy a ir con Carlos Sánchez Mato y tengo que cambiar de tema radicalmente o sea que última intervención de este asunto rápida bueno glosar y aplaudir la columna por supuesto de Pablo El Ordui y poner en contexto estas enormes cifras que nos solemos perder en estos grandes números y estos más de 196.000 millones de dólares de beneficios en 2022 solo de estas cinco compañías es superior a toda la ayuda oficial al desarrollo que realizan el conjunto de los países mundiales en el año previo que es para lo que hay datos y incluyendo las vacunas COVID y toda la ayuda extraordinaria por la pandemia es decir fijaos que mal repartido está el mundo y como no podemos consentir que se vea amenazada la agenda 2030 precisamente diciendo que no hay recursos cuando los beneficios extraordinarios de estas compañías sin contar las eléctricas solo las cinco petroleras son tan absolutamente descomunales para abrir un poco el debate viendo que Carlos decía antes precisamente de lo importante de tener una respuesta unitaria ante estas situaciones internacionales y que para ello es importante la unidad de la izquierda voy a poner un vídeo precisamente con declaraciones del director de esta cadena en una entrevista que le hizo Gabriel Rufián el otro día yo en aquel momento pensé y lo discutí con los compañeros creo que tenemos que ser generosos y apostar por alguien que pueda digamos cuidar el actual espacio político y que además no deje hueco para que otros espacios políticos como Más Madrid o como Compromís digamos se queden fuera de aquí yo creo que ese análisis era bastante correcto ¿qué es lo que ocurrió después? que Yolanda llegó legítimamente a otra conclusión a la conclusión de quien me sobra aquí es Podemos no que me sobre para que se quede definitivamente fuera sino para que o se quede en una posición muy pequeñita o que si se quieren ir se vayan yo creo que la realidad está demostrando que ese análisis es erróneo y que Podemos y Sumar tienen que ir juntos a las elecciones y que Podemos no se va a dejar subsumir en una plataforma ¿Vais a ir juntos? No hacerlo sería una locura una estupidez pero ¿cuáles son las condiciones para ir juntos? Podemos dice hagamos unas primarias abiertas que seguro que las perdemos pero al menos allí vamos a medir lo que representa cada uno internamente y luego respetad nuestra autonomía como actor político cuando yo negocié con Izquierda Unida ellos no estaban dispuestos a meterse todos en Podemos ellos decían no, no mis siglas mis sillones mi dinero y que mi logo aparezca en las papeletas electorales es normal están defendiendo su espacio claro el planteamiento de ahora no, no tú te metes aquí en una plataforma con un montón y es como no, es como nosotros somos Podemos y no queremos el Sumar queremos ir a las elecciones con Sumar pero no somos Sumar Bueno, sería una locura una estupidez decía Pablo Iglesias ¿opinas lo mismo Sánchez? Mato Siempre con lo de Sánchez siempre es como el presidente Sánchez Bueno, es evidente yo no contemplo otra realidad lo que quiero es sinceramente que se acabe el ruido y que se acabe la disputa porque bueno, pues cuando vas por ahí por los territorios del Estado en campaña este fin de semana he estado por Andalucía por Jaén por Córdoba y la gente no contempla otra realidad y además les estorba profundamente el que bueno, pues se debata de eso y no de las cosas que mejoran la vida de la gente que es algo fundamental en estas elecciones municipales y en los territorios en los que hay elecciones autonómicas por supuesto vamos a ir juntas y vamos a ir juntos por supuesto y por descontado tendremos que elegir nuestras candidaturas claro que hay muchos detalles y se pueden hacer las primarias de una manera o de otra y me parecerá buena cualquier cosa que acuerde en nuestras direcciones no contemplo otra realidad lo que digo es menos ruido también menos pollitas Pablo no es necesario decir determinadas cosas porque además bueno, pues creo que de lo que menos se habló en el momento en que tuvimos que llegar a acuerdos con Podemos afortunadamente se llegó pues fue de cosas como el dinero de lo que sí se habló fueron también de elementos programáticos y creo que eso es buenísimo que exista en una negociación política por favor a mis direcciones a la dirección de Izquierda Unida por supuesto a la de Podemos a la de Yolanda y a la del resto de formaciones políticas como pueden siéntense arréglenlo con el menor ruido posible y vamos a lo importante que es a intentar superar a darle un sorpaso de verdad al PSOE en las próximas elecciones para que haya un gobierno de coalición en el que la presidenta sea Yolanda Díaz y el vicepresidente sea Pedro Sánchez esto muy rápido que tenemos poco tiempo muy con Laura sí a ver yo estoy bastante de acuerdo don Carlos yo también creo que sería una pésima noticia que no fuéramos juntos pero como lo decía también un poco antes yo creo que el cómo garantiza el qué y yo sí creo que si nos decimos demócratas no entiendo porque hay ciertas reticencias acá hay unas primarias abiertas yo creo que con esto tú y yo estamos de acuerdo por ejemplo Carlos que debería haber unas primarias que decidan ese cómo porque como te digo yo estoy de acuerdo con que lo más importante es el programa pero no soy tonta y sé que realmente eso no es la diferencia política que tenemos entre formaciones sino que hay un tema sobre cómo vamos a hacer cuando venga esta presión y necesitemos llevar al final todo lo que tengamos para que se cumpla ese programa lo hemos visto con el Partido Socialista no sé si este ejercicio se ha hecho a lo mejor Canal Red lo podría hacer se me ha acabado de ocurrir que es sacar un porcentaje de cuánto se ha cumplido del acuerdo de gobierno de coalición que firmaron Unidas Podemos y el Partido Socialista y casi casi que creo que no es tanto el porcentaje y sin embargo vale pero digo que lo firmamos todos juntos y mira lo que nos costó sacar la ley de vivienda mira la contrarreforma de la ley del solo sí es sí mira cómo nos petardeó Carmen Calvo la ley trans mira cuántas cosas nos han costado el tope al gas que nos dijeron que no era posible lo de la paz que nos han dicho hasta ingenuas todo lo que ha pasado nos demuestra que el problema no es el programa que el problema no es el programa sino que el problema es precisamente cuál fuerza con su forma política de hacer a lo mejor más impugnadora habrá algunas que son pues un poco más guerreras y habrá otras que son más sonrientes está bien que haya coralidad en las izquierdas pero que la gente sea la que decida cuál es la forma mayoritaria en ese bloque de izquierdas porque de lo que se trata es como bien has dicho de torcerle el brazo al PSOE y eso no se hace sonriendo entonces que la gente decida tanto porcentaje quiero de personas que me han demostrado que como sea con su garra con su ruido con su revolución yo soy fanática del ruido ya te digo yo creo que el ruido está muy bien es lo que nos ha traído derechos pues yo quiero que eso sean mayoritarios y que eso sea lo que se dirime en las primarias me parece loable y una postura interesante pensar en doblarle el brazo al PSOE lo veo improbable lo veo casi imposible en este país por lo tanto creo que hay que pensar en un frente amplio hacia la izquierda y por supuesto tienen que ir juntos unidas podemos sumar y todas las confluencias y eso es el futuro de la izquierda de este país tiene que pasar por eso pero es evidente que en los próximos 6-7 meses de aquí a las elecciones generales incluyendo las municipales el debate va a estar en buscar las trincheras con el PSOE pero no dentro de la izquierda a la izquierda del PSOE porque eso sería un error grave ahora bien tampoco podemos ser naíz y pensar que doblarle el brazo al PSOE va a implicar un argumentario demasiado duro contra el gobierno actual porque tarde o temprano ya es evidente y en el ciclo electoral en el que estamos va a haber un gobierno otra vez de coalición ya sea de izquierdas o de derechas Sara a mi me parece muy interesante que mientras estamos hablando de las pullitas de Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz y Podemos y Sumar no estamos hablando de los problemas que tiene la población en España ayer en un acto de campaña de Sabadellán como Pudem me puse a hablar con un señor que bueno le pregunté ¿cómo ves el programa que llevamos y tal? y me dijo a mi me da igual lo que digan los políticos yo quiero que por la noche haya luz en mi barrio quiero salir a la calle y no sentir miedo y dije joder es que ¿cómo puede ser que estemos tan preocupados los que estamos haciendo programas electorales los que estamos en campaña por las municipales ahora ¿cómo puede ser que no estemos preocupados en decir los problemas que tiene la gente que yo quiero que me vote son estos? voy a ir a por todas no se le está dando importancia no se le está dando luz me parece que evidentemente tanto Podemos como Sumar tienen que ir juntos la izquierda separada su fuerza se diezma y esto es lo que nos pasa siempre nos lleva pasando toda la vida que haya un frente común nos beneficia a nosotros como izquierda que no lo haya que solo se hable de los problemas que tiene Podemos con Sumar solo beneficia a la derecha y sobre todo a la extrema derecha quizás yo me imagino después de las elecciones municipales sí que va a haber reuniones donde se sienten ambas organizaciones a hablar pero yo creo que esto quizás llega un poco tarde todos me estáis pidiendo a ver empiezo con Álvaro que me decía voy a hacer solo un apunte como bien dice Sara es evidente que se están olvidando de los problemas de la gente y no se está hablando de eso pero es que quien sí está capitalizando ese discurso es precisamente el PSOE podemos discutir de qué forma lo está haciendo si lo está haciendo de una forma electoralista realista o cómo lo está haciendo pero es la realidad ahora mismo cada día nos levantamos con un anuncio nuevo del presidente del gobierno y cada día nos levantamos con una discusión nueva entre Sumar y Podemos al final esto a nivel electoral afectará como todos podemos intuir que va a afectar Laura, rápido yo voy a ser la disonante de la mesa yo no estoy de acuerdo en que no se esté hablando de las políticas de la gente hace tan solo tres días Podemos ha presentado un programa macro con las medidas para todos los municipios que es lo primero que creo que hay que decir que a lo mejor estamos cayendo en el discurso del poder mediático cuando decimos que no se está hablando de los problemas de la gente yo creo que sí se está hablando ahora también es verdad que a muchos no les interesa que suene lo que decimos sobre los problemas de la gente entonces igual no deberíamos caer ahí y en segundo lugar también por decir otra disonancia porque está bien debatir en democracia eso me gusta de las izquierdas es que precisamente cuando decimos la puñita de Pablo Iglesias a Yolanda a ver hay una discrepancia en las izquierdas está muy bien señores y señoras que discrepemos que sea público que las personas que votamos a la izquierda podamos ver oye mira lo que ha dicho Pablo Iglesias mira lo que ha respondido Yolanda Díaz en Évole porque ella también dio algunas puñitas y me parece válido y bueno entonces también dejémonos del ya no hablen no se peleen entre ustedes porque eso termina sumando un discurso de que la gente es un poco tonta y se deja llevar porque ah mira que le ha dicho el otro no sé qué estamos hablando de política y en la política hay discrepancia y cuando hay discrepancia nos decimos cosas como oye Yolanda Díaz tenía un proyecto un poco diferente está bien igual luego llegaremos a un acuerdo con esas discrepancias pero que tampoco es un tema de que malo tú que hablas de la otra porque para esto está pasando en todos los frentes y hemos visto como formaciones como Más Madrid o Compromís por ejemplo se han negado a sentarse para llegar a acuerdos de unidad tanto en Valencia como en Madrid y no es una pullita decir la verdad y creo que está bien decir la verdad también a la gente que nos está escuchando Carlos Muy de acuerdo no creo que sea malo el que bueno pues haya debate sobre este tipo de situaciones yo lo que creo que sí que es innecesario es una competición para ver quién es más rojo o ha sido más valiente y lo digo porque bueno pues porque mi experiencia fue que ya tuvimos procesos de primarias bueno aunque fueron abiertas por ejemplo en ahora Madrid también lo estuvieron en Barcelona y bueno pues el resultado es que yo iba en la lista minoritaria como suele pasarme y bueno pues en el gobierno de Madrid defendí la postura minoritaria y ahí no estaba toda la gente que hoy considera que es la más valiente entonces ¿qué hago? empiezo a lanzar pullitas lo último que querría hacer porque yo me considero en el equipo y en la gente pues que quiere ser valiente en el futuro están todos en Podemos pues yo creo que algunos somos de Izquierda Unida en efecto claro yo creo que tampoco claro lo que quiero decir es que yo creo que de Izquierda Unida tenemos muchísimo que aprender yo lo respeto muchísimo y muchísimo los de Izquierda Unida de Podemos y de Común Podemos lo que estoy refiriéndome es a que dejemos la parte competitiva por supuesto el debate es imprescindible claro que estamos hablando de medidas te lo dice uno que se encarga de la elaboración programática todos los días de en mi organización política y vamos por ahí por los pueblos de España pues contando las medidas y que el escenario mediático dificulta en ocasiones que eso tenga la importancia porque no les importa eso os tengo que cortar me voy a arancha rapidísimo y cerramos de bloque muy breve quizás digo una cosa polémica pero a mí me descoloca un poco escuchar lo que dice Laura de que la diferencia política no es el programa porque por ejemplo yo después de ver el acto de presentación de SUMAR todavía no sé qué opina SUMAR o qué posición tiene SUMAR sobre la guerra en Ucrania en cambio sí tengo un poco de ligera idea de cuál es la posición de Podemos o de Unidas Podemos en el gobierno sobre la guerra entonces a mí me parece que sí hay diferencias de matiz ideológico importante que son relevantes para un sector de la izquierda que quizás sí está más preocupado de estos debates programáticos ideológicos que no otro sector de la izquierda que parece que se pretende apelar con este movimiento táctico que es SUMAR y que pretende abarcar un amplio sector robar de esa izquierda robar votos tradicional electorado del PSOE entonces me parece que ojo con cómo se plantea el debate porque esto puede un poco generar confusión a los potenciales votantes o sea realmente estamos hablando solamente de una negociación de poder al interno o estamos hablando de diferencias porque si no hay diferencias no se entiende o se entiende eso en una lógica de poder pero yo creo que aquí también hay diferencias tácticas que no sé visto desde afuera que creo que tienen peso y que se deberían aclarar Horas decisivas en Argentina donde se define la licitación de la red 5G El país es hoy un territorio de disputa entre dos potencias económicas China y Estados Unidos ¿Qué está en juego? ¿Qué se discute? ¿Cuáles son las posiciones internas? Para resolver todas estas cuestiones nuestros compañeros de Siempre Soy el espacio presentado por Daniel Tocneti abordaron el tema ayer domingo os dejamos un avance del programa que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! 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 que sus misiles ¡Suscríbete! 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 Argentina ¡Suscríbete! 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 de lo que representa la quinta generación de las comunicaciones más conocidas como los 5G. Hay una disputa ahí, tecnológica, de infraestructura, geopolítica, de inversiones, de lo que podría llegar a ser, de lo que va a ser el mundo del futuro. ¿Qué es lo que está en juego en la aplicación del 5G? ¿Qué es lo que se está definiendo, dicho sea paso, en estas horas en Argentina a propósito de la licitación de la red de 5G? Para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario. Ha sido acusada de falsear noticias. La lista la encabeza Sergio Gregori, habitual en el canal red del fundador de Podemos. Ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación. Acusada de falsear noticias cuando trabajaba para Rusia Today. Por tanto ella jamás fue periodista. Un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas. Bueno, ya sabéis lo que dicen en el toro TV, que quiero imponer desde el comunismo mis ideas en el sindicato de periodistas de Madrid. Bueno, ya veréis cuando empecemos a hacer acciones desde el sindicato, las cositas que tenemos en mente precisamente para garantizar que esta profesión se dignifique en la ciudad de Madrid y que defendamos los derechos laborales de todos los periodistas independientemente de a quién voten, de qué piensen o de incluso a qué organización estén afiliados. Porque defenderemos, insisto, desde el sindicato a todos los profesionales de la comunicación y de la información. Pero no me adelanto que ya próximamente trabajaremos en este sentido. Nos vamos precisamente a la propuesta que ha hecho Belarra y es que ha propuesto crear una cadena de supermercados públicos contra el oligopolio alimentario de Mercadona. Tenemos precisamente las declaraciones de Podemos en este sentido. Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame precios justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro. En este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Y tenemos también las declaraciones por parte del Partido Socialista, esta propuesta de crear un supermercado público. No, mira, primero, a nosotros, al Partido Socialista, nadie le empuja a ninguna posición en la que no quiera estar. Nadie nos hace virar a la izquierda ni a ningún lado. Porque nada se hubiera aprobado en el Congreso de los Diputados, ninguna política de este gobierno progresista hubiera salido adelante sin los 120 diputados del Partido Socialista. Todo lo que se ha conseguido en este país se ha hecho gracias al impulso de Pedro Sánchez y del Grupo Parlamentario Socialista. Punto. La segunda cuestión, bueno, vamos a estudiar qué es lo que propone. Porque a veces hacer supermercados públicos igual va en contra de lo que es el comercio local. No lo que es una ocurrencia al final, es una buena política, vamos a ver. Y ahora con esto, intervenciones muy cortas. Empiezo con Sara Leiva a mi derecha del todo sobre la cuestión de los supermercados públicos, la posición de Podemos y del Partido Socialista. Después me voy con Borja Salvador, que ha hablado poco. Empezamos contigo, Sara. Bueno, el PSOE diciendo que el mercado... Tener un supermercado público va en contra del comercio local, buenos días, no sé en qué mundo vive. O sea, cuando tú propones tener un supermercado, que sea un supermercado del pueblo, es un supermercado que el producto viene del propio pueblo. No entiendo por qué esto que es simple, no lo entienden. Después, que al PSOE no se le obliga a tener ningún tipo de opinión política y que no se doblega. ¿Qué han hecho durante todo el gobierno? Laura. Muy en la línea. Me parece muy bien, para comenzar, que haya podido entrar Podemos planteando, como digo o no, estas medidas que son directas y de apoyo a la gente. Y además que son medidas que de alguna manera le hacen frente también a lo que vemos con las grandes cadenas de supermercados. Creo que esto nos pasa a todos los que estamos en la mesa. Cada vez que tenemos que hacer la compra, cada 15 días, yo me quiero suicidar. Porque sé que estoy llegando y que lo que podía comprar en enero con 100 euros, digamos, que solo hay dos personas en mi casa, ahora pues no me alcanza para muchas más cosas. Y creo que eso es a lo que vivimos y de pronto hay una medida que nos dice, mira, esto puede cambiar. Así que me parece fundamental. Eso me parece clave, por cierto, meterlo en el debate. Y me parece muy bien que sea el Partido Socialista el que tenga que respondernos a nosotros diciendo que lo tenemos que estudiar. Mira, bueno, claro, que estudien lo que quieran. Claramente van a decir que no, porque en realidad les cuesta mucho decirle que no a Juan Roch, les cuesta mucho decirle que no, como lo vimos en el caso de la ley de vivienda también, a su propia gente que luego está dentro de las patronales de vivienda, digamos. Entonces, creo que sabemos que el Partido Socialista, si Pachi López dice que no se le tuerce ni nada, peor para el Partido Socialista. Creo que le viene mejor electoralmente al Partido Socialista admitir que si le va bien a la izquierda del PSOE, a lo mejor las cosas que ellos mismos prometen en verdad se van a cumplir. Borja, muy rápido, y no voy a repartir más turnos en mesa, que tenemos muchos temas a tratar aún. Borja, rapidísimo. Muy rápido, sí. Los supermercados públicos no son más que el gran ejemplo de lo que es el reformismo en política. Es decir, los supermercados no crean comida, los supermercados no crean productos, tan solo los distribuyen a la población. Por mucho supermercado público que yo haga, si mañana las empresas que fabrican esa comida, esos productos, no me venden o me lo venden a precio desorbitado, el supermercado público no sirve de nada. Lo que habría que hacer de verdad para bajar los precios de la cesta de la comida a las familias trabajadoras es no solo tener el supermercado público, sino tener el matadero, la granja y la fábrica de comida también de titularidad pública. Si no, estamos en las mismas. Tenemos declaraciones de Cuca Gamarra hablando de la última propuesta en materia de vivienda por parte del Partido Socialista. Cuando Pedro Sánchez habla de vivienda, tiene un déficit de credibilidad porque lleva cinco años como presidente del gobierno y solo cuando llega a las elecciones se acuerda de la necesidad de vivienda que tienen los españoles y fundamentalmente los jóvenes españoles y las familias con una situación más compleja. Esta no es una medida nueva, esta es una medida que el Partido Popular, no solo el presidente Feijóo planteó ya hace unas semanas, sino que el Partido Popular está impulsando y ha puesto en práctica allí donde gobernamos. Y por tanto, le animamos a que siga implementando esas políticas que el Partido Popular plantea porque son positivas y porque dan resultados. Pero evidentemente, lo que tiene, como le decía, es un déficit de credibilidad porque en cinco años no ha hecho nada y solo ahora, cuando llega a elecciones y tiene una hoja de resultados bastante deficiente, es cuando empieza a plantear medidas. Si las que plantea son un corta y pega de lo que el Partido Popular plantea, evidentemente va en la dirección correcta. Hoy quiero anunciar un nuevo compromiso a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Mirad, yo sé, soy muy consciente de que hay jóvenes de menos de 35 años, también familias con hijos menores a cargo, de más edad, que tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda. Pues bien, a través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo. Bueno, pues esta es la última medida que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y es que el gobierno concederá avales del 20% para la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Tenemos a Eduardo Garzón, economista, que nos acompaña hoy en el tablero para contarnos más también sobre esta medida y luego también con Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-Izquierda Unida a las elecciones autonómicas de Madrid y antiguo activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Eduardo, así a priori, ¿qué te dice esta medida que aplica el gobierno y que, como bien dice aquí el titular, había propuesto ya Botín? Así es. Eso no dice mucho de qué tipo de propuesta estamos hablando porque es una propuesta claramente o netamente de derecha. No solo lleva proponiendo el Banco Santander desde hace mucho tiempo simplemente para reducir riesgos y aumentar sus beneficios empresariales, sino que también lo lleva aplicando, aunque sea en vertientes diferentes, en modalidades distintas, los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Hemos visto propuestas muy parecidas en Galicia, en Murcia, incluso en Andalucía. Entonces, ¿por qué es una propuesta típicamente de derecha? Porque no va a la raíz de la cuestión, no va a la raíz del problema. Y es que tenemos unos precios de la vivienda disparadísimos y si tú lo único que haces es facilitar a determinados grupos de la población que puedan seguir endeudándose, esos precios no van a bajar. Es más, van a subir porque va a aumentar la demanda, más gente va a poder adquirir una vivienda y por lo tanto los precios se van a disparar. La única forma y que es la más solvente y potente para resolver este tipo de problema, que es una creciente espiral de precios en la vivienda, es afectar directamente a esos precios. Eso se puede hacer de muchas formas, no solo necesariamente a través de un control duro de precios por metro cuadrado en las regiones más tensionadas, que es perfectamente factible, sino en limitar o al menos reducir la especulación inmobiliaria que existe hoy día, acercándonos a un modelo que permita comprar vivienda solo para vivir en ella y no lo que vivimos hoy día en nuestro país y en nuestras economías capitalistas, que es que las grandes empresas se hinchan a comprar vivienda para especular con ella. Compran barato más o menos para luego venderlo más caro. Y eso es algo que empuja al alza los precios de la vivienda y que impide que luego la gente pueda acceder. Así que, por resumirlo, este tipo de ayudas no tendrían por qué estar mal si primero atajásemos ese problema. Es decir, primero limitamos los precios de la vivienda, reducimos la especulación o la limitamos al máximo y luego ya damos algún tipo de ayuda a gente que tiene dificultades para endeudarse. Pero si empezamos la casa por el tejado, todo mal. Y acabo con lo siguiente. Hubo una medida muy parecida a esta que se aplicó en el Reino Unido en el año 2013. El comprador tenía que poner un 5% del precio de la vivienda, el resto se lo financiaba el banco privado que le concediese la hipoteca y el 20% o incluso hasta el 40% se lo avalaba el Estado británico. Bueno, pues tenemos muchos estudios que lo que confirman es que lo que ocurrió después de aplicar esa medida es que los precios de la vivienda aumentaron, siguieron aumentando en torno a un 9% y adquirieron vivienda simplemente las familias que ya iban a adquirirla de todas formas. Lo que pasa es que recibieron una ayuda y más facilidades y sobre todo que los promotores inmobiliarios y la banca aumentaron y dispararon sus beneficios. Así que esta medida no está bien pensada y además, como se ha dicho, pues es claramente electoralista porque se presenta solo unos días antes de una selección. Eduardo Garzón, economista, gracias por acompañarnos en el tablero y por darnos este análisis al respecto de la medida que ha aprobado el gobierno que propone el presidente del gobierno. Alejandra Jacinto, antiguo activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca y ahora candidata de Podemos e Izquierda Unida a las elecciones autonómicas de Madrid. ¿Qué valoración harías de lo último que nos comenta el presidente del gobierno justo a punto de entrar en campaña electoral? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente es una propuesta de Ana Patricia Botín. Partiendo de esa base creo que ya dice mucho de cuál es el interés de los bancos de que se produzca esta medida. Lo segundo que hay que decir es que es una medida que como ha dicho Eduardo ha fracasado donde se ha puesto en marcha en Reino Unido ha fracasado. Lo tercero que hay que decir es que es una medida que ya está aplicando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la comunidad que tiene los precios de la vivienda más elevados con lo cual no está sirviendo para nada. De hecho, en la Comunidad de Madrid con esta misma medida solo ha habido unos 200 jóvenes que han podido acceder a la compra de una vivienda y esos son los datos que tenemos. Esta medida lo que demuestra es que cuando el Partido Socialista no depende de Podemos o se separa de Podemos pone encima de la mesa medidas que son contrarias al interés general y digo contrarias al interés general por varios motivos. Es una medida que solo ayuda a unos pocos a comprar una vivienda a costa de hinchar los precios de la mayoría, a costa de hinchar los precios de todos. Es una medida que además favorece el sobreendeudamiento como si no hubiéramos aprendido nada precisamente de las situaciones de sobreendeudamiento de la crisis anterior, de la crisis de 2008 y además es solo una medida que al final favorece y ayuda a la gente que ya tiene solvencia económica previa y que además son seleccionados por los bancos. Esto es lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid y que desde luego encarece los precios. Es una medida inflaccionista, es una medida que lo que hace es provocar una subida de precios porque lo que hacen los bancos es entonces subir las hipótescas básicamente. Frente a eso, bueno, frente a eso desde Podemos, Izquierda Unidad y Alianza Verde tenemos muy claro que se trata de combatir la especulación y por eso hemos propuesto prohibir la compra de vivienda a especuladores, a especuladores extranjeros no residentes en la Comunidad de Madrid de forma taxativa, de forma rotunda. Hemos propuesto también y lo anunciamos la semana pasada un impuesto anti-Flipping, se llama así, parece un impuesto anti-Ayuso, el nombre es curioso, pero básicamente lo que hace es penalizar las actuaciones especulativas de determinados fondos de inversión que llegan a un barrio, compran un bloque de edificios a precio muy barato y lo quieren vender a los dos años a precio mucho más caro para seguir especulando y proponemos que eso, bueno, pues esté penalizado, que salga muy caro poder hacerlo y desde luego estamos proponiendo para aliviar la situación de las hipotecas, topar las hipotecas, topar los tipos de interés de las hipotecas. Solo combatiendo la especulación de forma rotunda, de forma clara vamos a conseguir que bajen los precios interviniendo en el mercado pero a favor de la gente, no a favor de las entidades financieras y menos del Banco Santander. Alejandra Jacinto, candidata de Podemos y Izquierda Unida Alianza Verde a las elecciones autonómicas de Madrid, antiguo activista de la plataforma afectados por la hipoteca. Gracias por acompañarnos en el tablero. Gracias a vosotros. Carlos Sánchez Mato, ¿quería hacer una valoración justo sobre esta medida? Sí, porque lo que han indicado tanto Eduardo Garzón como Alejandra Jacinto es absolutamente cierto. Estamos ante una medida que a quien interesa fundamentalmente a las entidades bancarias, a la patronal inmobiliaria. Es algo que ya nos tendría que alertar acerca de eso. Pero es que es un fracaso. Fijaros, en 2022, como perfectamente ha indicado Alejandra, la Comunidad de Madrid ya tenía y tiene colocada esa medida. ¿Sabéis cuánto ejecutó del presupuesto? No me equivocaré mirando. El 9,4% de un exiguo presupuesto que colocó para avalar. O sea, el 9,4%. Pero es que imaginaros que hubiera ejecutado la totalidad. Hubiera beneficiado como mucho por el promedio de venta, de precio de venta en Madrid a unos 600 jóvenes. El 0,07% de los jóvenes madrileños y madrileñas. Es decir, esto no funciona. Pero es que además económicamente supone un lastre insostenible para la gente. Un promedio, ayer hice el cálculo, de compra de piso en Madrid y no precisamente en los barrios más caros son 200.000 euros. Si en el momento actual la subida de precios en el mercado hipotecario por las decisiones de Lagarde y del señor del PP de Guindos, pues suponen que por ese préstamo ahora mismo tuvieran que pagar 800 euros, pues con la gran ayuda de Pedro Sánchez pasarán a pagar 200 euros más porque se tendrán que endeudar hasta el 100%. Eso sí, si hay un problema por parte de estas familias, pues no se preocupen que estará papá Estado para rescatar ese 20%. Vamos, esto es un disparate, sobre todo habiendo alternativas. Si se topan, si se actúa sobre la revisión hipotecaria ya con efectos retroactivos porque si no no funcionaría en el momento actual, la gran mayoría de la gente ya ha sufrido la subida de las hipotecas, pues las hipotecas en vez de pagar 830 pagarían 630. Eso a que no te atreves Pedro Sánchez. Claro, es que porque eso supondría meterle la mano en los bolsillos a los beneficios gigantescos presentados por la banca española en el primer trimestre. No puede consentirse este tipo de insolvencia intelectual en este caso del Partido Socialista queriendo, bueno, pues vendernos duros a cuatro pesetas. La gente de las pesetas salvará a lo que me refiero. Laura. Insolvencia intelectual o perversidad directamente. Yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es vernos la cara de idiotas. Básicamente nos está diciendo el problema de tu acceso a la vivienda lo vas a resolver endeudándote antes y endeudándote más. Ya está resuelto. Los endeudamos todos y todos accedemos a vivienda. Qué fácil, ¿no? Y más caro. Y encima más caro. Eso sí que ya no lo dice tan fuertemente. Pero esa falsísima solución me parece además, a mi juicio, también un disparo al pie en época electoral. Lo que pasa es que hay que decirlo así. Lo que nos está diciendo es endeudate, que ya con eso nos arreglamos todo, ¿no? Y yo creo que en eso estoy muy de acuerdo con lo que plantea Carlos. La clave aquí del acceso a la vivienda son los precios. Los precios. No es que me tengo que endeudar cuando tengo 30 en lugar de cuando tengo 36, señores. Al menos la gente que sabe lo que es pagar una hipoteca sabe muy bien que esa deuda además supone además de un costo económico, un costo emocional alucinante. A ver si hablamos tanto, que hablan tanto, está de moda la salud mental. Pues no hablamos de lo que significa estar endeudado con un banco a 20 o 30 años. Es de eso de lo que deberíamos hablar, de cómo reducir ese costo económico mensual, pero sobre todo también de que para eso lo que hay que hacer es topar las hipotecas, tocarle la puerta a los bancos, decirle señores se acabó la especulación a partir de ahora la vivienda es un derecho y por eso el Estado garantiza ese derecho y no le abre la puerta al banco para que el banco pueda decir endeudémonos un poco más que con esto yo me hago un poco de dinerito y tú sueñas que accedes a una vivienda porque ya sabemos lo que pasa y por eso digo que nos toma la cara de tontos. Porque no hemos aprendido nada de lo que pasó en la crisis anterior. ¿Cuántos desahucios vimos? ¿A cuántos bebés vimos en la calle? ¿A cuántos abuelos vimos en la calle? ¿A cuántas mujeres vimos poniendo el cuerpo para evitar esos desahucios infames? Eso es este modelo que está proponiendo Pedro Sánchez que nos pide regresar básicamente al 2008 como si nada hubiera pasado para no tocarle los bolsillos a Blackstone y a sus colegas y entonces lo que tenemos que decirle es no somos idiotas señor Pedro Sánchez no somos idiotas señor Pedro Sánchez el problema no es no se resuelve endeudándonos más sino que usted se ponga mejor los pantalones y le diga a los bancos que no son los dueños de nuestro derecho. Álvaro estoy totalmente de acuerdo con lo que decís la mesa además justo iba a decir que estamos en el año 2008 hemos vuelto ahí y lo peor de todo es que se le está explicando a la población que hay que volver a esa época a la época en la que había que coger una hipoteca en aquella época era del 120% porque te decían que te podías comprar hasta un coche para endeudarte y supuestamente vivir una vida plena estamos en una situación en la que además lo que se está diciendo desde el gobierno central es que el ICO va a resolver todos los problemas monetarios de la población cuando es falso entre otras cosas porque en Madrid se habrá hecho pero cuando hablamos de un plan estatal yo quiero saber hasta qué punto una entidad bancaria se fía o se quiere fiar de lo que pueda subsanar el ICO porque ya pero hasta cierto punto cuántas de ellas cuántas de ellas se van a meter en esa historia yo querría verlo la verdad independientemente de eso creo que estamos evidentemente en una postura electoralista que no va a llegar a nada porque no va a llegar porque entre otras cosas hablamos de un periodo electoral en el que estamos hablando de coaliciones y que el gobierno que saliese de esto de izquierdas por supuesto no permitiría esto porque no sería solo el PSOE sino otra fuerza que hiciera de contrapeso pero me preocupa mucho volver a vivir lo que hace 15 años vivimos y es volver a decirle a la población de hecho lo dice el propio Pedro Sánchez y me parece increíble que en su discurso lo diga y a nadie le escame hipotecarse utiliza ese verbo hipotecarse como si fuera algo positivo como si fuera algo a lo que tenemos que aspirar cuando lo que tenemos que aspirar a pagar menos a trabajar menos y a conciliar más Sara además en una medida que según anuncia es para jóvenes o sea yo lo que ahora mismo no quiero en mi vida es tener una hipoteca para 20 o 30 años o sea primero que no puedo y después cuando habla también de familias con menores ¿dónde se han quedado los jóvenes? es que yo no puedo tener hijos yo no puedo tener hijos porque tengo un sueldo muy bajo porque sigo en casa de mis padres porque no me lo puedo permitir no porque yo no quiero es que simplemente no puedo ¿quién va a pasar por delante de mí como joven que potencialmente quiere comprarse una casa o un piso? una familia que ya tiene hijos ¿y qué tiene una familia que ya tiene hijos? una estabilidad económica que yo como joven no voy a poder tener nunca y de esto no hablan parece que poner la palabra joven en cualquier política en cualquier ley es como que mira estamos incluyendo a los jóvenes no nos incluyes no nos incluyes porque no nos tienes en cuenta y solo nos utilizas de boquilla y además es preso hablar de jóvenes cuando vas en contra de los jóvenes exactamente al final estás proponiendo medidas que en lugar de incentivar la emancipación de un joven lo que está haciéndole es que se pueda que se tenga que quedar en casa porque no hay forma de pagar un acceso a una vivienda Borja y Arantxa muy rápido intervención y cambio de bloque sí rapidísimo puro electoralismo puro populismo que en el caso de que se lleve a cabo esto del aval traería más problemas que soluciones sencillamente nada más Arantxa que los préstamos hay que devolverlos y un préstamo por 20 años 30 años necesita de una estabilidad laboral durante todo ese tiempo cosa que ahora mismo en el mercado laboral existente en este estado ni se diga en el capitalismo pues no no se ve en el horizonte por la inestabilidad por los salarios además afectados por la inflación por la precarización creciente y esto no es un problema que sufran solamente los jóvenes es que las personas que tenemos también una edad un poco más avanzada tampoco vivimos en una estabilidad y ni siquiera las medidas que se han hecho desde este gobierno de los contratos indefinidos y demás no son garantía para que de un día para otro te puedan echar evitar que te puedan echar del trabajo por tanto me parece que esto es una tirita que no entra en profundidad en el cambio estructural que se debería plantear para una medida que realmente fuera socialdemócrata por no hablar de más allá bueno bueno con esto nos vamos y es que tengo a Marcos Ortiz que va a hablarnos precisamente de lo que está ocurriendo en Chile y es que Chile vota el órgano que redactará por segunda vez la nueva constitución para reemplazar la de Pinochet al principio del programa justo estábamos tratando la actualidad chilena Marcos Ortiz que nos puedes contar de todo esto hola muy buenas tardes a ustedes aquí todavía no amanece en Santiago de Chile y se avisó era un día largo una semana largo una semana larga y un año bastante largo bueno como me imagino decían ustedes al comienzo un importante triunfo de la de la ultraderecha ayer en Chile obtuvieron 22 de los 51 escaños lo que los deja en una posición inmejorable de cara a este flamante proceso constitucional que comienza ahora y que va a terminar a fines de año el 17 de diciembre cuando se deba ratificar una vez más a ver si los chilenos aprobamos o rechazamos el nuevo proceso el nuevo proyecto constitucional ayer lo que vivimos en Chile fue básicamente como decía un triunfo de la ultraderecha un defonde de la centro izquierda tradicional los partidos tradicionales de centro izquierda que gobernaron Chile en las primeras dos décadas del siglo se defondaron literalmente el plebiscito la elección de ayer fue vista como por muchos como un como un referéndum respecto del trabajo de Gabriel Boric las fuerzas oficialistas obtuvieron 17 escaños lo que les da aproximadamente un 28 un 29% de la votación así que lo que se ve en Chile está muy complicado está muy sorprendente ni siquiera la ultraderecha esperaba obtener ese 35,4% de los votos que obtuvo ayer convirtiéndose en la fuerza hegemónica de la derecha en Chile así que hay mucho paño por cortar y va a ser muy interesante lo que empieza a suceder a partir del día aquí en Santiago todavía no amanece así que estamos a la espera de ver las primeras reacciones ya más en frío porque ayer por supuesto al calor de las elecciones hubo muchas declaraciones ya iniciales partiendo por Gabriel Boric que envió un discurso un largo discurso de unidad llamando a la responsabilidad particularmente de las fuerzas de derecha para a su juicio no cometer los mismos errores que cometieron quienes estaban al mando de la ex convención constitucional y que bueno cuyo proyecto fue rechazado el 4 de septiembre pasado Laura Arroyo te quiere formular una pregunta Hola Marcos ¿cómo estás? Laura Arroyo que bueno encontrarte por estas líneas también pues primero que nada lamento mucho porque es una mala noticia para cualquier defensor de las izquierdas que de alguna manera el partido que lidera CAST sea el mayoritario en esta votación del día de ayer pero te quería preguntar por el tipo de construcción de esta nueva constitución que es algo de lo que se habla poco este consejo constitucional entiendo a diferencia de lo que pasó con la anterior versión digamos la que nos dio la primera versión que fue luego rechazada tiene otro tipo de candados tiene un comité de técnicos que es una palabra que a mí me da bastante escozor debo de confesar que siento incluso a veces un poco antidemocrática entonces esta nueva digamos carta magna se va a redactar de otra manera donde este consejo toma una parte pero no es el único ente que decide cómo se escribe esta nueva constitución entonces te iba a preguntar tú consideras que este cambio en la forma en que se escribe la constitución ahora diferente a la anterior como decíamos ya fue una primera sesión de alguna manera a las derechas y en segundo lugar qué tanto peso va a tener realmente en términos concretos sobre la escritura de la nueva constitución chilena la coalición que ha ganado el día de ayer sí efectivamente son procesos muy distintos porque también Chile es dos países es un país totalmente distinto respecto del que vivíamos hace dos años todavía al calor del estallido del octubre del 2019 efectivamente la primera proyecto de convención de constitución que se escribió en Chile se escribió con una hoja en blanco hubo un proceso electoral en el que hubo gran cabida para de partida digamos candidatos independientes los partidos quedaron muy desmembrados y ellos empezaron a trabajar no solamente con una hoja en blanco sino que con condiciones bastante difíciles adversas una anécdota cuando ellos empezaron a trabajar no había papel en el baño no había internet es decir partieron en la orfandad más absoluta bajo el mandato del gobierno de Piñera que recordemos no hizo no le dio muchas facilidades en su comienzo ¿cuál es la gran diferencia con este segundo proceso? bueno de partida en vez de una hoja en blanco se empieza a hablar de una hoja llena estos consejeros 51 fueron elegidos ayer hay 50 de partidos tradicionales y uno de pueblos indígenas llegan a trabajar en una en una en una constitución donde como tú decías ya hay una comisión experta que empezó a escribir a redactar algunas ideas una una comisión experta que fue que fue elegida fue designada con un con una paridad de izquierda y derecha son 24 integrantes paritarios hombres y mujeres que responden más bien a las lógicas del senado de chile que está muy empatado y ahí se está trabajando con esta lógica de 12 de centro izquierda 12 de centro derecha así que efectivamente es es muy distinto el panorama de antes con el de ahora las fuerzas más progresistas manifestamos bastante contrarias a bueno algunas de esas ideas a ese empate que había en la comisión experta a la luz de los resultados de anoche la comisión experta no parece tan terrible digamos porque la ultraderecha efectivamente no tiene una representación tan importante como si tiene en el flamante consejo constitucional que los chilenos elegimos ayer es decir no solamente están compuestos de manera muy distinta y trabajan en condiciones muy distintas sino que también estamos en dos países muy distintos hoy en Chile soplan vientos hacia la derecha hay una crisis de seguridad una crisis migratoria que ha sido exprimida se han sacado todo el jugo la derecha todas las todas las campañas se han basado precisamente en esta crisis de seguridad los partidos se llaman Chile Seguro están hablando de militarizar fronteras etcétera entonces efectivamente son discursos y son narrativas que benefician muchísimo a los sectores ultraconservadores que ayer salieron ampliamente victoriosos Marcos Ortiz muchas gracias por acompañarnos en el tablero eres compañero de Ojo del Medio programa que emitimos aquí en Canal Red y que además bueno pues lo podréis ver mañana mismo justo en nuestra cadena así que gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos muy de cerca la actualidad de Chile un gusto acompañarlos y gran trabajo Canal Red en España muchas gracias el Partido Popular a la cabeza de las condenas de la Junta Electoral por vulnerar la ley tenemos una conexión con Dina Busselham desde redacción para que nos ponga un poco más de contexto sobre esta noticia y sobre las últimas polémicas al respecto de la Junta Electoral tenemos a Dina Busselham desde redacción lista precisamente para hablar de esta noticia en la que bueno pues como se estaba diciendo el Partido Popular está a la cabeza de las condenas de la Junta Electoral los populares han sido sancionados por el organismo en territorios como Asturias Extremadura La Rioja o Madrid y también se destaca el aviso a Canal Sur por mantener una posición partidista a favor de la Junta de Andalucía para Doñana y es que cuando se abre el periodo electoral cobra un fuerte protagonismo una ley en concreto que es la ley orgánica del régimen electoral general la LOREG que regula entre otros asuntos lo que pueden hacer o no los representantes políticos y las instituciones las semanas previas a la cita con las urnas es el turno también de denuncias y recursos cruzados entre distintas fuerzas políticas y ahí la Junta Electoral Central arbitra en esta contienda y hasta el momento bueno pues el partido que más acumula un mayor número de condenas por vulnerar la mencionada ley electoral es el Partido Popular una de las condenas más llamativas como os estábamos comentando fue dictada por la Junta Electoral Central el día 19 de abril y es que en este caso la Junta Electoral Provincial de Madrid fue la que requirió al Partido Popular que hasta el comienzo de la campaña electoral retirara las fotografías de su candidata Isabel Díaz Ayusa y de otros candidatos del Partido Popular de unos folletos informativos para promover el voto por correo tenemos una conexión precisamente con Dina Busselhan para bueno pues para saber más sobre lo que ha ocurrido con la Junta Electoral Central con la condena al Partido Popular en este sentido y con las últimas polémicas porque veíamos como por ejemplo en Radio Televisión Española se había generado también cierta polémica sobre los espacios para los distintos spots electorales recordaréis que el otro día lo tratamos justo aquí en el tablero y al final tras muchas negociaciones se llegó a un acuerdo por el cual a Podemos y a Izquierda Unida se le daría un 1% del espacio para los distintos spots electorales desde Radio Televisión Española argumentan que esto era una decisión de la Junta Electoral lo que pasa es que fuentes conocedoras por parte de Canal Red de la Junta Electoral nos dicen que no es así que ni siquiera se produjo una reunión para establecer los criterios sobre los spots electorales y después conocimos bueno pues como en efecto Radio Televisión Española tomaría esa primera decisión dejando fuera a Podemos y Izquierda Unida y luego dándoles un 1% del espacio tenemos a Dina Busselham Hola muy buenos días Sergio como sabéis la ley orgánica del régimen electoral general es la que regula entre otras cosas lo que pueden hacer o no los representantes políticos y las instituciones durante el periodo de campaña electoral y para resolver todo lo relativo a la LOREG tenemos a la Junta Electoral Central que básicamente es la que ejerce de árbitro y por qué os cuento todo esto ahora bueno pues vayamos por pasos la semana pasada se habló de la Junta Electoral a raíz de la decisión de Radio Televisión Española de dejar afuera a Podemos conseguido los espacios dedicados en la televisión pública a los spots electorales no sé si os acordáis en aquella ocasión Televisión Española intentó echarle la culpa a la Junta Electoral y fue la propia ministra de Derechos Sociales Ione Belarra la que en directo tuvo que sacarle los colores al presentador de Televisión Española de momento la Junta Electoral sigue sin pronunciarse al respecto lo que sí está claro es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están maniobrando dentro de la televisión pública estatal para silenciar Podemos y sus aliados electorales y hablando de maniobrar electoralmente el partido que acumula más condenas por vulnerar la ley electoral es precisamente el Partido Popular cuando se abre el periodo electoral cobra un fuerte protagonismo esta ley en concreto la ley orgánica del régimen electoral que regula como decía al principio pues todo lo relativo a lo que puedan hacer o dejar de hacer los políticos y las instituciones las semanas previas a la cita con las urnas es el turno también de denuncias recursos cruzados entre fuerzas políticas y por tanto la Junta Electoral Central arbitra en esa contienda y hasta el momento el Partido Popular como decía acumula un mayor número de condenas por vulnerar la mencionada ley electoral una de las condenas más llamativas como bien recuerda el diario público fue dictada por la Junta Electoral Central el día 19 de abril en este caso fue la Junta Electoral Provincial de Madrid la que requirió al Partido Popular que hasta el comienzo de la campaña electoral retirara las fotografías de su candidata Isabel Díaz Ayuso y de otros candidatos de PP de unos folletos informativos para promover el voto por correo el organismo consideró que el PP vulneró la prohibición de publicidad y propaganda electoral fuera del periodo de campaña el Partido Popular recurrió esta decisión que confirmó la Junta Electoral la sanción correspondiente pero hay más Sergio hay más condenas no solamente en Madrid sino también en Asturias en Extremadura en La Rioja y en Andalucía y también llama la atención el apercibimiento a la televisión pública andaluza en este caso a Canal Sur el organismo instó a Canal Sur público a que una televisión pública perdón a que y cito literal en el futuro mantenga una posición de estricta neutralidad en controversias con connotaciones partidistas concretamente a lo que se refiere es que el dictamen llegó tras una denuncia que criticaba el enfoque en un espacio sobre la polémica proposición de ley de Doña Ana impulsada por el Partido Popular y Vox si hablamos de partidos que han sufrido por el contrario las malas decisiones de la Junta Electoral es inevitable hablar de más Madrid el partido de Errejón en Madrid fue silenciado en las elecciones de 2019 donde no pudo exhibir su propaganda electoral y así respondía en aquel momento Íñigo Errejón escuchen hoy todas las encuestas esta noche saldrán las últimas dicen que lo estamos rozando qué casualidad comenzamos a andar hace un mes las encuestas empiezan a dar que es posible la Junta Electoral nos prohíbe poner carteles en las farolas nos prohíbe asistir a los debates nos prohíbe hacer campaña normalmente os habéis equivocado os habéis topado con las ansias de cambio y con la voluntad de cambio de la gente trabajadora y eso tiene mucha más fuerza que todas las prohibiciones que todas las zancadillas o que todos los impedimentos Bueno, pues ahora han cambiado al menos un poco de opinión y esto es lo que decía recientemente este fin de semana su candidata en Madrid Mónica García escuchen Bueno, yo creo que las normas electorales son muy creo que son muy claras ¿no? a este respecto y es verdad que eso no significa que no siempre sean justas pero las normas electorales tasan los minutos en función de las formaciones políticas que se presentan y lo tasan en función también de cómo te hayas presentado antes no sé es así es la normativa este es el juego este es el terreno de juego y estas son las normas ¿no? Esta es la normativa decía Sergio bueno, estaremos atentos a las últimas novedades respecto a todo este asunto de la Junta Electoral Central y a las controversias que estamos viviendo en los últimos días Muchas gracias Dina tenemos precisamente al candidato de Izquierda Unida y Podemos a las elecciones municipales de Madrid a Roberto Sotomayor para analizar también desde la perspectiva de Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde lo ocurrido con la Junta Electoral y las últimas polémicas en este sentido Roberto Sotomayor gracias por acompañarnos en el tablero ¿qué nos puedes contar? ¿cuál es vuestra valoración sobre lo que está ocurriendo tanto en Radio Televisión Española como el debate suscitado en torno a las distintas decisiones de la Junta Electoral? Bueno, buenos días una vez más un placer estar en vuestro programa permíteme Sergio que diga una cosa muy breve antes de entrar en cuestión estaba escuchando a los compañeros hablando sobre la vivienda y me estaba entrando una deshacera enorme porque otra vez décadas y décadas y décadas que pasan y los jóvenes siguen teniendo los mismos problemas con la vivienda ahí tenemos a un alcalde echado al monte en rebeldía diciendo que no quiere cumplir con la ley estatal bueno permíteme que te diga que si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde entran con fuerza en este ayuntamiento ese señor va a salir fuera y en cuanto a Radio Televisión Española la verdad es bastante deplorable o sea en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe que una fuerza que gobierna España que es una fuerza de gobierno se quede fuera de los de los espacios políticos de los espacios publicitarios perdón del ente público yo creo que esto responde evidentemente a que claro el Partido Popular y el Partido Socialista se han vuelto a repartir otra vez el pastel de Radio Televisión Española para sus propios intereses poniendo por encima los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos yo creo que no hay nada más bonito que un país plural que un país con esa pluralidad política no esta vieja política casposa no nos representa y así estamos y en cuanto a las declaraciones de Mónica pues sinceramente yo creo que Madrid es todo un partido de contradicciones primero hablan de la unidad la unidad pero luego no quieren la unidad en Madrid ahora dicen que es la normativa pero ayer mismo han interpuesto un recurso para que haya un debate en Madrid en Televisión Española con todos los partidos políticos no entiendo las declaraciones de Mónica García creo que son bastante desafortunadas son unas declaraciones desafortunadas porque no ayudan precisamente a trabajar por romper con ese bipartidismo y por que todas las fuerzas políticas pueden estar representadas yo creo que el bipartidismo se acabó en el 15M y además es que Mónica precisamente Mónica viene de ahí o sea esa es la gran diferencia entre Más Madrid y Podemos que Más Madrid en tan solo tres años ya está comprando el discurso del bipartidismo y nosotros precisamente lo que estamos abagando es por el pluralismo político y por que todas las formaciones políticas tengan derecho a estar en los espacios publicitarios y a participar en los debates electorales un ejemplo de contradicción de Más Madrid y de Mónica García es que hace dos semanas ella estaba pidiendo un debate a dos entre Ayuso y ella pues hombre un flaco favor le está haciendo a la izquierda un flaco favor le está haciendo a la democracia un flaco favor le está haciendo al pluralismo político y eso sí le está haciendo un favor enorme al discurso de la derecha que ya de por sí es bastante triste estar escuchando que se ven ganadores pues no ayuda no ayuda así que creo que las declaraciones de Mónica son realmente muy desafortunadas bueno desde aquí estamos abiertos como sabéis siempre también para que desde Más Madrid nos comenten al respecto de estas declaraciones aquí tuvimos el otro día precisamente a Pablo Perpiñá que también criticó la ley electoral y que sí que planteaba que habría que cambiar el criterio en este sentido que se debería cambiar el criterio con respecto a la ley electoral y plantear ciertos cambios para que no se pudiera producir lo que aquí ocurrió entonces bueno pues espero que nos comenten también la próxima vez si van en sintonía con ese discurso que aquí efectivamente en el tablero pues se comentó sobre lo que ocurrió con la cuestión de la utilización española además creo Sergio que hay que tomarse esto muy en serio no es para tomárselo a broma yo creo que las declaraciones que hizo ayer Mónica García encima riéndose es la normativa y riéndose no, no, no hay que reírse que hay mucho en juego que el 28 de M hay mucho en juego en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid vamos a tomarnos en serio esto, si hay quienes quieren seguir jugando a ser los eternos segundones me parece muy bien pero aquí hay que venir a ganar y aquí hay que tomar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con votos para recuperar las instituciones y devolvérselo a los ciudadanos o sea que de bromas ninguna Roberto Sotomayor gracias por acompañarnos en el tablero nos vemos próximamente gracias sobre este asunto voy a repartir turnos también insisto muy rápido porque nos tenemos que ir en breve empiezo con Carlos Sánchez Mato me voy con Laura Arroyo luego me voy con todos los intervinientes aquí en este programa bueno es evidente que la normativa existe y además normativa absolutamente caduca y obsoleta pero esa normativa es interpretada y precisamente yo estuve hace cuatro años en un debate electoral en Telemadrid con Manuela Carmena y Manuela Carmena representaba a más Madrid que no tenía antecedentes en elecciones anteriores y estuvo en el debate Manuela como sabéis todos y todas por lo tanto bueno pues creo que hace falta reformar la normativa pero mientras eso ocurra lo que no puede haber es una aplicación que discrimine a las fuerzas de la izquierda transformadora pero vamos a ver ¿quién es la junta electoral? central a ver que hay ocho componentes que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial los ocupas entre miembros del Tribunal Supremo es decir eso que dice Enrique López el consejero de la Comunidad de Madrid que tienen controladísimo porque son muy conservadores o sea vamos a ver ocho y otros cinco de manera proporcional entre los grupos parlamentarios que claro vamos a ver que esa junta electoral central es más de derechas casi que el señor que ha ganado o ha sacado mayoría en Chile en las elecciones vamos a ver que es así por lo tanto no solo el problema es la normativa sino también quien la está interpretando Laura y no solamente eso yo quiero traer sobre la mesa la reflexión de que las leyes y las normas también están para cambiarse cuando son normas anacrónicas cuando son injustas cuando son insuficientes para representar la soberanía popular que es de lo que estamos hablando y yo creo que hemos hablado ya en este espacio de la intención y estrategia que hay de los poderes en general el poder económico a través de su altavoz que es el poder mediático por retornarnos al bipartidismo lo hacen todos los días por todos los medios nos enteramos de lo que dice Sánchez y de lo que dice Feijó o lo que hace Ayuso o cómo se pelea con Bolaños y solamente nos enteramos de eso y por lo mismo me parece profundamente erróneo como táctica y como estrategia que digamos algo como son las reglas del juego a ver son las reglas del juego que el Partido Popular bloquee el Consejo General de Poder Judicial no son las reglas del juego que nos quieran utilizar el aparato judicial para bajarse leyes que deben decidirse solo en la soberanía donde está que está radicada en el Congreso de los Diputados no y no puede ser que tú te compres ese discurso y diga ah pues que son las reglas del juego que puedo hacer no, no, no no te estás comprando las reglas del juego te la están jugando que es diferente y no puede ser que nosotros nos quedemos tan tranquilos diciendo bueno es que hay que respetar la normativa lo decíamos hace un segundo las instituciones tienen limitaciones pero si encima cuando llegamos a las instituciones aceptamos las limitaciones y aceptamos los abusos disfrazados de limitaciones te la están jugando o también dicho de otro modo está siendo cómplice del abuso de las limitaciones de unas instituciones que también son caducas y creo que estoy de acuerdo con Roberto son declaraciones desafortunadas pero creo que también son una evidencia de por qué insisto si hay diferencias muy de fondo sobre cómo concebimos la política algunos están dispuestos a aceptarlas como reglas del juego y otros dicen señores este no es el juego cambiamos el tablero y creo que eso es importante Sara Leiva a mí me parece que los representantes políticos tienen una obligación y es saber qué es lo que ha dicho su partido previamente que no tenga que venir la hemeroteca a recordarles las cosas que ya han dicho y sobre todo si son representantes de la izquierda una de las cosas uno de los estandartes que deberíamos llevar todos dentro de la izquierda es luchar contra todo aquello que es anacrónico yo no estoy hablando de que salgamos a quemar bancos que quizás estaría muy bien tampoco estoy diciendo que estaría muy bien hacer todo esto pero lo que no puede ser es que un partido que se dice de izquierdas diga que bueno que es la normativa y que es lo que hay jaja no te burles de nosotros no te puedes burlar del pueblo el pueblo es quien te va a votar tú dependes de eso planteémonos bien qué clase de representantes políticos queremos tener sobre todo dentro de la izquierda Álvaro creo que todos coincidimos y es evidente que la ley electoral hay que reformarla y hay que reformarla desde muchos puntos de vista y sobre todo desde el convencimiento de que los tiempos cambian y de que Podemos es una buena explicación de que los tiempos cambian es un partido de confluencias y por lo tanto si la ley dice que el 50% de la población o necesita presentarse en ese 50% de la población para tener ese espacio televisivo bueno pues igual hay que actualizarlo y llevarlo a una realidad de hoy ahora bien creo que también nos hacemos un poco la trampa al solitario el juego de engañarnos cuando hablamos de la ley electoral como poco menos que la carta magna porque la realidad es que se ignora muy a menudo la realidad es que es habitual el año pasado en las elecciones andaluzas el candidato del PSOE a las elecciones andaluzas tuvo su cara por toda Andalucía puesta durante 6-7 meses claro no aparecía ni luego ni el PSOE ni se le pedía el voto pero claro aquello no era ilegal y como eso hay muchos ejemplos en todo el país y al final la ley electoral está bien porque creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de los canales de penetración que se llega por ejemplo la televisión que es muy importante para la gente digamos de otras generaciones que ya no consumen las redes sociales como las consumimos un importante número de personas hoy en día y creo que en ese sentido sí es importante pero creo que ya hoy en día la ley electoral hay que actualizarla hasta cierto punto pero que el grado de importancia que tiene que creo y considero de corazón que cada día es menor el punky de Javi no me va a permitir que consigamos aquí en el tablero acercar posiciones entre la izquierda con el rótulo de la hemeroteca saca los colores a más Madrid me tengo que pelear cada día por intentar acercar posturas y aquí me lo pone me lo pone complicado el punky de Javi Lezaola que ya una vez me puso un rótulo de punks not dead bueno esto es cosas del gajes del oficio como se dice quiero hablaros precisamente ahora de Crónica Libre de un artículo que ha sacado Crónica Libre hemos sacado ya varias cosas de Crónica Libre aquí en el tablero y es que como sabéis están hablando justo de lo que está ocurriendo con la imputación de José Cregueras el presidente del grupo Planeta Idea 3 Medias y es que el vídeo de la mafia de Planeta manipulando las pruebas dentro de la fiscalía nos lo han cedido para que podamos emitirlo aquí entra vídeo precisamente de Crónica Libre en este sentido sobre lo que está ocurriendo con la imputación de Cregueras y todo lo que hay alrededor de este asunto hemos llamado a declarar como testigo estamos en la fiscalía anticorrupción investigando la insolvencia de la compañía española el que le habla es Carlos Yáñez que es fiscal anticorrupción uno de ellos encargado de la investigación y otro fiscal encargado es el señor Grinda que me acompaña aquí las personas que están con nosotros con nuestro grupo de investigación del cuerpo nacional de policía uno se dedican a de la UDED con F que investigan delitos financieros y otro el de la UDED con UDED que son delitos violentos especializados en el grupo de testigo ¿de acuerdo? le hemos llamado a declarar el caída de testigo y le debo hacer la advertencia legal previa de que la declaración en caída de testigo está usted obligado a hablar a decir la verdad y si no lo hace se puede proceder criminalmente contra usted por un delito de falso testimonio de acuerdo perfecto y de nuestro interés derivan nosotros tenemos conocimiento de que usted compareció en el cuerpo nacional de policía aquí en Madrid ¿nos puede decir por favor por qué apareció allí por qué fue a la comisaría? me llamaron ¿quién le llamó? comisaría de qué? a ver ¿quiere usted alguna relación con él? no ¿le dijo por qué le llamaba a razón de qué? porque había salido unos artículos en prensa sobre la mesa de esta fe y se interesaban por la señora nada más bueno y usted compareció allí y dijo una serie de cosas de las que yo tengo aquí una breve nota sobre lo que dijo nosotros estamos especialmente preocupados por la insolvencia de Zed entiendo que sí por motivos evidentemente distintos bueno según nos consta a nosotros aquí la denuncia la insolvencia de Zed de alguna manera puede venir por la quiebra de negocio de Rusia y nosotros queremos saber su opinión sobre la quiebra de Zed bueno yo estoy intentando entender el vídeo que acabamos de ver es que parece una película de terror prácticamente es como así con la cine independiente sí verdad es como un cine independiente pero bueno aquí tenéis la noticia de Crónica Libre para quien quiera acceder a la noticia pues con el titular del vídeo de la mafia de Planeta manipulando las pruebas dentro de la fiscalía y ahí pues puedan ahondar en este asunto y entenderlo mucho mejor a mí esta trama se me escapa un poco pero es que el hijo de Lara Bosch compareció en la comisaría central de la policía por el caso de los Dolcet que no tengo mucha idea y a pesar de que he leído el artículo intento investigar el asunto es una trama que tiene muchas aristas y es que parece ser que ha desaparecido han borrado según se dice aquí presuntamente todo rastro de esta comparecencia que parece ser que fue como testigo aunque debió ser como imputado esto me cuentan los compañeros de redacción sobre que parece ser que ha desaparecido una grabación de la comparecencia en la comisaría central de la policía según acunta bueno pues los compañeros que están analizando esta noticia y lo que nos comentan desde Crónica Libre parecen bueno pues como bien dice el titular prácticas propias de la mafia y es que aquí sabemos muy bien cómo funcionan los distintos poderes y los vamos a poner aquí con luz y taquigrafos en el tablero no sé si creéis que ahondemos en este punto sobre precisamente la imputación de José Cregueras y la homertá que está habiendo en los medios de comunicación de la imputación al jefe del grupo Planeta y de A3 Media Carlos a mí sí me gustaría decir alguna cosita porque bueno más allá de lo poco conocido que es este alto ejecutivo del grupo Planeta sí que creo que es conveniente indicar que forma parte de las personas que bueno pues que están al ladito de Felipe VI no en vano comparten algo fundamental el importe blanqueado y en la sociedad offshore casi coincide con la fundación opaca de la que es beneficiario Felipe VI de la pasta que pasó su padre a Panamá o sea parece que comparten en este caso no sociedad pero sí intereses a la hora del blanqueo de capitales y claro pues alguien tan cercano a la corona al rey actual que es inmaculado que solamente es beneficiario de esa sociedad hasta que muera su padre y pueda hacer efectiva la renuncia esa que ha dicho que va a hacer pues lógicamente pues con esas relaciones cómo se va a hablar en los medios de comunicación de masas de este tipo de prácticas conductas e investigaciones quedará en nada como quedó en nada las actuaciones penales que se dijo por parte de la justicia que se iban a investigar los negocios de Juan Carlos I porque esta gente nunca pisa los juzgados y es una muestra más clara de que bueno pues para tumbar el régimen del 78 todavía nos queda un hervor y tener cañones como lo que pretende ser Canal Red cañones mediáticos para poder abrir esa humedad y plantear según qué debates que en otros medios de comunicación me da que va a ser más complicado Laura me parece de hecho encomiable la labor que está haciendo Canal Red en este sentido muy concreto y lo voy a decir estoy aquí y lo digo aquí porque me parece que también hay que valorar el trabajo que hacen los pocos que se atreven y las pocas que se atreven a decir lo que nadie más dice es alucinante que se esté imputando al jefe del grupo Planeta y el planeta entero no está enterado no estamos enterados porque no hay medios capaces de contarlo o cada vez son menos y creo que eso es algo que hay que denunciar pero por otro lado esto nos evidencia una cosa muy concreta y es que no solo hay a quienes la corrupción les sale gratis que esto lo vemos por ejemplo en el caso del Partido Popular que hace un segundo hablábamos de que estaba encabezando las condenas por la Junta Electoral aunque hay que decir que el Partido Popular suele encabezar las condenas por cualquier cosa eso en realidad tampoco es una novedad pero así como al Partido Popular por ejemplo le sale gratis esos escándalos de corrupción estamos viendo que a otros no solamente no le sale gratis sino es que le sale invisible nadie se entera de lo que están haciendo y ese es el sinónimo a mi juicio del poder y por eso creo que uno de los ejercicios de la política es enfrentarse al poder y creo que en ese sentido también cuando desde algunos medios se nos vende que el más periodismo es igual a más silencio sobre lo que hacen tus amigos está muy bien que otros espacios tanto Crónica Libre como aquí en Canal Red se atrevan a romper ese cerco mediático a romper esa humedad y por lo menos hacer que nos enteremos de lo que están haciendo Álvar López del diario.es por supuesto siempre estoy de acuerdo en que las noticias hay que darlas lo que es noticia hay que contarlo también estoy de acuerdo en que la presunción de inocencia tiene que ir por delante más allá del personaje que sea en este caso aplaudo a los compañeros que están dando voz a esta información es evidente que en este país no solo a nivel mediático sino a nivel político hay determinadas esferas de poder que son inaccesibles para todo el mundo y que tienen valga la redundancia un poder que preocupa y que hay que trabajar para que ese poder insisto sea derribado pero por supuesto hay que hacerlo desde la inteligencia de la comunicación como lo estás haciendo tú en este caso aquí dando la información que la gente genere su opinión pero desde luego siempre desde la base de que esto es una presunción de inocencia y de que es una noticia en desarrollo por supuesto de hecho lo dije ya en otros programas en los que hemos tratado esto que en el momento en el que la imputación siga su curso o sin embargo digamos que se dictamine que es inocente pues daremos también la pieza y lo contaremos también de esta forma intentaremos contar bueno pues el cómo vaya avanzando este caso lo que pasa es que es importante es relevante que se sepa que a una persona con tanto poder se le imputa es noticiable por lo menos y así es como lo consideramos en el tablero Sara no sé si quieres hacer alguna valoración sobre este asunto y ya nos vamos a las titulares finales rápidamente decir que dentro del artículo de crónica libre dicen que bueno que a pesar de que tanto la fiscalía de anticorrupción y el juez García Castellón sabía que la información que se dio en aquel testimonio era falso y no hicieron absolutamente nada que tengamos ahora una persona importante imputada a mí no me asegura que lo que vaya a suceder después y que la decisión que vaya a tomar el juez vaya a ser una decisión que sea justa y que tenga justicia porque ya estamos viendo no solo con esto sino con muchas cosas que el sistema judicial es partidista y sobre todo a veces no es justo García Castellón el juez prefe de Ignacio González o sea no nos engañemos el que dijeron ponme a ese ponme a ese que tiene pinta que esto va a quedar en nada ¿no Carlos? vamos vamos bueno porque será parece que la justicia a veces funciona como sabemos bien que funciona o como sospechamos en esta mesa bueno pues con esto vamos a dar cierre al programa os voy a pedir un titular a todas las personas en mesa y por videoconferencia ya sabéis como siempre del tema que prefiráis elegís un titular y damos cierre al programa empiezo con Álvaro López como periodista en mesa deldiario.es pues quiero acabar con Chile con la preocupación que me genera que un país tan importante para el mundo como Chile tenga ahora mismo otra vez a la extrema derecha gobernando su futuro y que el pinochetismo que hace 40 años se instauró no haya desaparecido y que nos explica tanto aunque yo odio hacer estas comparaciones porque están mal hechas de traer lo que sucede en otros países a los nuestros yo creo que nos explica muy mucho en qué punto estamos a nivel global con la extrema derecha en auge con el ultraderechismo en todos los lados capitalizándolo absolutamente todo creo y ojalá me equivoque que hay que trabajar para que la izquierda vuelva a generar espacios de confianza y que el electorado se vuelva a focalizar en ese lado tengo que leer más eldiario.es para ver si los titulares son así o no lo son con Laura pues yo a partir del tema de la vivienda diría no dejes que Pedro Sánchez te diga que el derecho a la vivienda lo debes comprar o te debes endeudar por él en Madrid Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor en Valencia Héctor Illueca y Pilar Lima son la garantía de que tengas ese derecho Carlos Las encuestas nos dicen que prácticamente no hay nada que hacer que tiremos la toalla entreguemos ayuntamientos y comunidades autónomas a la derecha y las llaves de Moncloa a Feijó y eso es radicalmente falso todo es posible depende de que nos lo creamos y lo hagamos realidad Sara Leiva Burrell vuelve a mear fuera de tiesto prefiere pegar tiros antes que construir colegios y hacer hospitales El único titular de momento por lo que veo en el tablero me voy por lo tanto con videoconferencia Arantxa tirado tu titular Yo creo que hay que democratizar el espectro mediático existente en España sobre todo el televisivo para huir de este duopolio de facto que existe que impide también que los periodistas ejerzan su profesión con libertad e impide la fiscalización no solo del poder político sino sobre todo del poder económico que ahí vemos claramente que está el límite de lo que se puede o no se puede decir en los medios Salvador tu titular Chile y su izquierda nos marcan el camino la socialdemocracia es impotente y el reformismo solo hace que la derecha vuelva y con más fuerza No se puede decir que este programa insisto no es plural con la representatividad que tenemos escorando más hacia la izquierda también el debate público que es uno de los intentos que hacemos también desde Canal Red que la humerta que hay con determinados temas y que la ventana de Oberton que hay con otros se planteen aquí siempre girando un poquito más hacia la izquierda y es que un viejo lema de la plataforma afectados por la hipoteca decía claramente que ni casa sin gente ni gente sin casas y los chicos del maíz en la misma sintonía recordaban que no hay nada que perder salvo las cadenas y que si hay hambre y frío no tengamos miedo que hay pisos vacíos y supermercados llenos gracias por acompañarnos en el tablero hasta mañana ¡Gracias!